Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este quinto coloquio internacional de Historia, Escultura, Urbanismo y Costumbres Funerarias, que nuevamente será en modalidad virtual. En esta ocasión, pues me da mucho gusto presentarles a quienes nos acompañan en el acto inaugural. Agradecemos mucho la presencia de la maestra Valeria Valero Pío, coordinadora nacional de Monumentos Históricos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la maestra Dolores Martínez Orralde, quien es subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el doctor Saúl Alcántara Onofre, presidente de Icomos Mexicano, el doctor Luis Noel Dulot, presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, y la doctora Etel Herrera Moreno, arquitecta perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es también presidente de la Asociación Amigos Protectores del Panteón Civil de Dolores y coordinadora del Comité Científico de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria. Le pediría en primera instancia a la maestra Valeria Valero, si nos puede, por favor, dirigir unas palabras. Claro que sí, muy buenos días a todos, muchas gracias Ruth. Pues me da muchísimo gusto compartir nuevamente este espacio virtual con todos ustedes y participar en la inauguración de la quinta edición de este coloquio, que como ya se dijo, está dedicado a la historia, a la arquitectura, a la escultura, al urbanismo, y a las costumbres funerarias. Pues en primer término quisiera saludar con gran y sincero afecto a mis compañeros de Presidium, mi querida Lolita Martínez, Dolores Martínez, colega, amiga, muchas gracias por acompañarnos, veo que vas en algún vehículo, y pues muchas gracias por encontrar el tiempo para estar hoy con nosotros. Luis Dulot, pues también gran especialista en cementerios patrimoniales, es un gusto verte de nueva cuenta por aquí, gracias Luis, como pues cada año, y contar con tu siempre muy valiosa presencia y contribución en estos coloquios. Nuestro querido Saúl Alcántara, agradezco infinitamente, Saúl, pues tu presencia, también el que hayas aceptado esta invitación, te envío un muy afectuoso saludo desde aquí. Por supuesto, nuestra querida, por todos, Etel Herrera, reconocida especialista en el tema y organizadora de este, y todos los eventos anteriores, Etel, un abrazo también desde mi pantalla por acá. Saludo también muy cordialmente, por supuesto, a todos los ponentes que ya nos acompañan listos para esta primera sesión, bueno, para nosotras matutina, pero pues en España vespertina, muchas gracias por estar aquí ya listos para presentar sus ponencias. Y por supuesto, saludo al público interesado que nos sigue a través de nuestras redes. La Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de Lina, pues tiene un enorme interés en seguir fortaleciendo, en dar continuidad a esta importante línea de investigación, que, bueno, al menos al interior de la Coordinación de Monumentos, pues ha estado bajo la conducción de Etel, de nuestra querida Etel. Y como ya se ha dicho en los encuentros previos, el estudio de la cultura y de las prácticas funerarias, y lo que también en torno a ellas se ha creado, nos encamina a una mejor comprensión de la evolución misma del ser humano, de sus creencias, de su forma de vivir, y por supuesto, de su forma de morir. Ya nos lo recordaba el director general de Lina, el antropólogo Diego Prieto, en alguna ocasión que tuvimos el privilegio de que nos acompañara en un acto similar a este, las prácticas funerarias han sido y seguirán siendo un rasgo distintivo de la especie humana, rasgo que nos hace diferentes del resto, del reino animal, ¿no? Entonces, bueno, está por demás decir que en el INA, su estudio es realmente de primer orden, de primera importancia. Me congratulo de poder contar una vez más, como cada año, con distinguidos especialistas en el campo, que nos compartirán durante estas tres jornadas sus conocimientos, sus reflexiones sobre las prácticas y los contextos funerarios de diferentes sitios en distintos periodos históricos. Este año nos acompañan más de 20 ponentes desde diversos países y estados de la República, pues nuevamente muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes. Lamentablemente tengo que salir en este momento fuera de la ciudad, por lo que debo tomar carretera. También es por ello que me cedieron amablemente el primer lugar para tomar la palabra en esta inauguración y pues no perder la oportunidad de saludarles, ¿no? Antes de dar inicio a este quinto coloquio. Por supuesto, ahorita intentaré conectarme desde el celular para poder escuchar a mis compañeros de Presidium y también porque, pues por tener el privilegio de inaugurar formalmente estas jornadas. Bueno, en caso de que por algún motivo no me fuera posible conectarme, que yo espero que sí, pues nuestra más que digna representante de la coordinación de monumentos, ETEL, lo haría en mi lugar, ¿no? Pero espero no tener problemas de conexión desde el celular. Pues agradezco su atención. Por el momento me desconecto desde la computadora, pero me verán, espero, reconectada desde el celular. Pues muchas gracias nuevamente y les envío muchos saludos. Muchísimas gracias, querida Vale. Gracias por las palabras y damos paso a la intervención de Luis Noel Duló. Luis, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación y saludar a Valeria Valero Pie, como Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos de Lina, a Dolores Martínez Horralde, Subdirectora General de Educación e Investigación Artística de LIMBAR, Saúl Alcántara Onofre, Presidente de Iconmos México, y obviamente a nuestra querida Etel Herrera Moreno, con no sé con cuál de todos los títulos presentarla, como arquitecto perito de Lina, como presidenta de la Asociación de Amigos Protectores del Panteón Civil de Dolores y Coordinadora del Comité Científico de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeral. Para la red iberoamericana es muy importante estar aquí y acompañar ya este, desde mi persona, desde el cuarto coloquio al que asisto y que como presidente de la red soy invitado al presidio y tanto de apertura como de la Científico de Arquitectura y realmente es un honor para mí ver el gran trabajo que hace la Asociación Amigos del Panteón Civil de Dolores, el trabajo que Etel coordina y lleva adelante en los cementerios, en este cementerio en particular y en otros espacios funerarios de México, realmente es una tarea sumamente importante tanto para México como para nuestra Iberoamérica en cuanto a la conservación y puesta en valor de estos espacios. Y una de las cuestiones que creo que debo mencionar, aunque Etel pueda, tal vez después retarme, es en cuanto a la rotonda de los personajes o de las personas ilustres del Panteón Civil de Dolores que sé que Etel está luchando por incluir un cenotafio o una marca de el creador de la Catrina que justo se me acaba de hacer un blanco en el nombre pero creo que sería sumamente importante para ese Panteón y para esa rotonda contar con con este personaje con este gran dibujante y gran creador que lamentablemente sus restos se han perdido. Yo sé que es una de las grandes ilusiones que tiene Etel. Perdón que se me haya hecho una laguna en el nombre justo ahora de Etel, tal vez tú puedas reconocer José Guadalupe Posadas. Perdón, perdón por el perdón por la desmemoria por el lapsus de este momento. Así que bueno, espero que que se pueda lograr este la el cenotafio el espacio para José Guadalupe Posadas porque realmente es un personaje sumamente importante para lo que es hoy en día el tanto la fiesta de de Día de Muertos la fiesta de Infuntos en México su reconocimiento a nivel de Naciones Unidas como patrimonio cultural, material e inmaterial así que bueno agradecerles en general a todos los que están aquí a los ponentes y a todos los participantes y bueno y desear que tengamos unos excelentes tres días de trabajo así que bueno un abrazo grande para grande para todos seguimos en contacto en estos tres días muchísimas gracias Luis esperemos que sí tenga que prospere esa iniciativa de nuestra querida Etel y escuchemos ahora a Saúl Alcántara Onofre bueno señores y señores muy buenos días yo me felicito al Instituto Nacional de Antropología e Historia principalmente a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos por atraer esta categoría de monumento la arquitectura funeraria desde el punto de vista de su escultura de su urbanismo costumbres funerarias y lógicamente de la arquitectura Valeria y Etel tuvieron una labor muy importante en este año de salvar el cementerio de San Pablo del Monte en Tlaxcala siglo XIX unas tumbas vernáculas verdaderamente espectaculares que se estaba proponiendo el que se demoliera el panteón para meter pasto y unas fuentes extrañas ahí hicieron una labor estoica es una labor verdaderamente extraordinaria porque incluso quedaron ambas y el director de Centro INA Tlaxcala en un vehículo que no los dejaban salir fue muy complejo pero esto da la idea de que el patrimonio bueno la arquitectura funeraria es un patrimonio desde el punto de vista de la sociedad y de la ley federal de monumentos entonces eso fue una situación verdaderamente extraordinaria el INA ICOMOS somos aliados en esta temática con ETEL solo que vamos lentamente a tratar de fundar el Comité Científico Internacional de Arquitectura Funeraria en ICOMOS que no existe a nivel universal está dosado a otros se le está dando un plano secundario para México no para México es un patrimonio de primer orden entonces pues felicito a ETEL en este quinto coloquio internacional y además el taller que hicieron allá también en San Cristóbal de las Casas que era para Chiapas y de repente se volvió latinoamericano era interesantísimo como en un taller conferencias un taller como personas de Uruguay de Argentina de Ecuador estaban describiendo sus tumbas con un cariño y una pasión extraordinaria y relacionados también con la naturaleza con Jardín del Paraíso en cierta manera saludo también con mucho cariño y aprecio a Dolores Martínez bueno Lolita para todos a Luis Noel Dulot es un orgullo que esté en este en este evento y les deseo trabajos extraordinarios un buen fin de de conclusiones y muchos éxitos enhorabuena ETEL enhorabuena al Instituto Nacional de Antropología e Historia Ruth García gracias por tu presentación muchas gracias Saúl por supuesto que es importantísimo para nuestro país y para otros países creo yo este tipo de manifestaciones funerarias muchas gracias y daremos ahora la palabra a Lolita Dolores Martínez Orralde muchas gracias Ruth muy buenos días a todas y a todos en principio pues agradecer a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia por esta iniciativa y sin duda el motor que genera que este coloquio suceda sin duda mi amiga queridísima ETEL Herrera en este quinto coloquio internacional en donde pues tenemos esta oportunidad de intercambiar experiencias con grandes expertos grandes amigos y desde luego muchas gracias a mis colegas del Presidium que me une lazos fraternos de amistad y de patrimonio y de luchas intensas del día a día sin duda estas experiencias que van a suceder en esta jornada en esta jornada de tres días intensos pues nos van a regalar estas experiencias desde luego de México de Argentina de España de Estados Unidos de Uruguay y de República Dominicana como pueden ver en el programa estupendo que organizó el Instituto Nacional de Antropología y Historia sin duda somos un país de festividades un país de colores de sabores de tradiciones y la muerte es sin duda algo muy especial para los mexicanos y que queremos compartir con el mundo estos días de duelo pero también de alegría por la vida de los que nos abandonaron de los que están ausentes pero están por ahí en el universo generándonos esta energía y cómo celebramos la muerte los mexicanos en el desbordamiento de los pantiones en la arquitectura funeraria pues ya lo dijo Valeria desde tiempos ancestrales y desde nuestra arquitectura prehispánica está presente la muerte la muerte como festividad la muerte como el color como la alegría por la vida de quienes se ausentaron pues no me queda más que desearles éxito en estas tres jornadas sin duda Etel eres una guerrera eres una gran representante del Instituto Nacional de Antropología Historia y sin duda este coloquio es una pequeña muestra de toda tu energía y mucha suerte para todos y aquí estaremos tanto presentes en las sesiones como esperamos en la clausura celebrar toda esta fiesta de recuerdo de memoria de todas estas experiencias que seguramente nos dejarán luz y nuevas líneas de investigación y desde luego el ICOMOS es muy importante que esté presente gracias Saúl por dar este acompañamiento de una arquitectura funeraria que no debemos olvidar sino fortalecer y compartir con el mundo lo que significa para México muchas gracias Ruth gracias a todos y mucho éxito agradecemos sinceramente el mensaje Lolita muy cálido como siempre y vamos a escuchar enseguida a la doctora Etel Herrera Moreno artífice de este este evento pues agradezco mucho a las autoridades de Lina que hicieron posible este coloquio en especial a la dirección de medios y a Ángel y Miriam de cómputo de la coordinación nacional de monumentos históricos y Luis también bueno por supuesto a Valeria que siempre me ha apoyado forma parte de este coloquio y es miembro honorario de amigos protectores del Panteón de Dolores a Lolita quien ha participado en todos los coloquios y es miembro fundador de amigos protectores del Panteón de Dolores a Saúl que está interesado en el paisajismo de la arquitectura funeraria y que me ha enseñado a conocer la botánica de varios panteones de México me ha acompañado a ellos a Luis que decir que ha participado en como él dijo en cuatro coloquios y y este con con quienes con todos realmente este me siento orgullosa de tener un lazo de amistad no solamente de trabajo sino de amistad y bueno estoy muy contenta porque a pesar del COVID ya se han podido llevar a cabo dos coloquios que han sido virtuales en esta ocasión participan nueve países y seis estados de la república que nos compartirán sus experiencias y estoy segura que será nuevamente un exitoso y provechoso intercambio de conocimientos muchas gracias muchísimas gracias Etel por fortuna vemos que si tiene señal Valeria entonces le pedimos por favor que inaugure formalmente los trabajos del coloquio sí muchas gracias sí la verdad es que uno a veces duda de estas tecnologías pero por suerte hoy no me falló y me encantó también escuchar a los mis compañeros del presidio muchas gracias por las palabras de todos ustedes y bueno pues sin más es un gusto declarar formalmente inaugurado el quinto coloquio internacional de historia arquitectura escultura urbanismo y costumbres y costumbres funerarias siéndolas no tengo reloj a la mano 9.52 en punto y pues reitero mis mejores deseos para que estas jornadas sean muy fructíferas muchísimas gracias a todos pues muchísimas gracias y sin más preámbulo pues pasemos directamente a iniciar con la primera mesa muchas gracias a todos por su atención bueno muy buenos días a todos los que se encuentran en el hemisferio sur perdón de este lado del Atlántico y buenas tardes a los que se encuentran en España en esta mesa número uno vamos a contar con dos ponentes y esta mesa es específicamente la de prehispánico o sea trabajos de arqueología que tienen que ver con lo funerario nuestra primera expositora es Elizabeth Mejía Pérez Campos con su trabajo de regreso a la tierra Elizabeth Mejía Pérez Campos es profesora de educación básica arqueóloga y doctora en antropología miembro de la UNAM por ocho años con experiencia profesional en arqueología en Morelos Oaxaca Quintana Roo Querétaro Zacatecas Poscuíco del DF y el Estado de México Hidalgo y Guerrero hace parte de INA desde hace treinta y dos años a cargo del proyecto de investigación en Toluquilla perdón por la pronunciación Toluquilla desde mil novecientos noventa y tres a la fecha docente desde hace cuarenta y tres años a nivel básico preparatoria en la ENA desde el dos mil cinco la UACU desde mil novecientos hasta dos mil doce y de la Universidad Autónoma de Guadalajara desde mil novecientos noventa y nueve y en la Universidad de Zacatecas del dos mil dos al dos mil dos mil dos mil dos mil ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales ha elaborado guiones de exposiciones temporales y permanentes y colaboró en la elaboración de expedientes técnicos misiones para la UNESCO asesor directora de tesis terminada ha publicado libros trabajos científicos y bueno y también notas periodísticas y actualmente es coordinadora estadual de ICOMOS Querétaro Elizabeth es tuyo el aire y el público adelante por favor muchas gracias bueno sin más agradezco la invitación a este congreso y sin más pues vamos a empezar vamos a platicar un poco de lo que es el perdón de lo que es perdón te pido si puedes poner la pantalla completa gracias de lo que es costumbres funerarias prehispánicas en este sector del país en un tiempo en que todavía no en esta modalidad no tenemos arquitectura y es el retorno a la tierra el como en esta ocasión vamos a hablar de la costumbre de enterrar a nuestros muertos dentro de cuevas dentro de el inframundo en el méxico antiguo las entrañas de la tierra es el inframundo y las cuevas es la puerta y esto esta puerta estas cuevas las vamos a tener con una gran cantidad de simbolismos las vamos a se van a presentar en el méxico antiguo con una gran cantidad envuelve una gran cantidad de mitos desde tiempos muy remotos como los olmecas prácticamente desde que somos humanos y que trabajamos y que descansamos y que al morir dejamos a nuestros muertos en la tierra también llama la atención las cuevas y estas cuevas van a presentarse de muchas maneras es el lugar donde los dioses van a encontrarse con los hombres es el lugar donde los gobernantes van a asistir a reunirse con los hombres con los dioses o bien los hombres con los muertos en este caso es un gobernante de Oaxaca ocho venado que va a hacer un viaje para hablar con su padre muerto para hablar con los ancestros este es el simbolismo de la cueva y él le va a hacer encomiendas y a raíz de eso él empieza una conquista en toda su región también vamos a tener las cuevas como representaciones artísticas como canteras y las vamos a tener como puntos de origen esta es la matrícula la tira de la peregrinación en donde en una isla rodeada por agua vamos a tener una cueva y en esta cueva va a presentarse el dios y les va a encomendar iniciar toda una peregrinación que termina con la fundación del México Tenochtitlán por lo tanto este encuentro con la tierra es también el punto de origen de los pueblos y en la actualidad pues las cuevas siguen siendo escenarios de muchos rituales de muchas ceremonias todavía nuestros indígenas ocupan estas cuevas en la zona maya y en diferentes lugares del país estas cuevas también se han usado como vivienda en el norte de México es frecuente que estas cuevas digo desde el suroeste americano Chihuahua encontremos cuevas con viviendas viviendas construidas con arquitectura o bien simplemente la cueva acondicionada como un albergue por lo tanto pues estas cuevas van a ser polifacéticas van a ser de gran cantidad de simbolismos y bueno aterrizando ya específicamente en el área donde yo trabajo yo trabajo en el estado de Querétaro y el caso que voy a presentar son dos básicamente por espacio y tiempo en donde vamos a tener una serranía una gran cantidad de sitios arqueológicos todos estos puntitos rojos son sitios arqueológicos y donde está esta cruz es donde nos vamos a hablar y esto es la morada de los muertos en este lugar vamos a tener toda una suerte de restos que podemos dividir en tres hemos encontrado dentro de abrigos y cuevas esqueletos y hemos encontrado también estas abrigos rocosos como este que ya he visto de cerca es así donde encontramos restos momificados en este caso esto va muy rápido pero bueno en este caso fue denunciado al ministerio público y luego el ministerio público nos hace el llamado al INA para que vayamos a verlo y se trata de unos restos humanos de una pequeña una niña de dos años que fue colocada dentro de una cueva y que fuimos a recibir la pieza y a conocer el lugar en total hicimos tres entradas hicimos tres trabajos de exploración y en estos tres trabajos de exploración encontramos que esta pequeña era una haciendo ya todo un estudio que nos ha llevado pues prácticamente hasta la actualidad y que en los cuales han participado cerca de 30 especialistas es una niña de dos años aproximadamente fue amortajada por un lienzo de algodón y colocada con una gran cantidad de restos vegetales por lo tanto involucramos a diferentes personas del instituto y dentro del INA nos apoyaron para definir identificar todos los restos que se encontraban junto a ella ella fue colocada y esa fue nuestra primer sorpresa en el 320 antes de Cristo con una mortaja de algodón y colocada con diferentes tipos de materiales vegetales como palmas de lechuguilla palmas de barea magueyes sotol y diferentes hojas que incluyen y me voy a regresar a nuestro paisaje ella se encuentra aquí y tenemos restos vegetales de la parte baja de la cañada y de la parte alta donde se ve verde donde tenemos el bosque entonces en este punto es el pueblo y aquí se encuentra la cueva y en esta cueva se reúnen materiales vegetales de la cima de la ladera y de la parte baja además de eso también encontramos telas esa tela es peculiar porque tiene entrelazado cabello humano y es de colores estuvo la restauración a cargo de personal del templo mayor y de mi colaboradora en este proyecto codirectora Jimena Chávez y durante la excavación que nosotros realizamos debajo de donde habían hallado esta niña encontramos plumas estas plumas fueron restauradas se limpiaron y se identificó que estaban atadas con un cordel lamentablemente en este caso la levantó el ministerio público y al levantarla pues se rompieron entonces encontramos los fragmentos pero aún así pues podemos suponer que formaba parte de un brazalete un collar o algo parecido el segundo caso es una otra abrigo este es muy pequeñito el anterior tenía como ocho metros de frente este tiene como cuatro se encuentra en las cañadas de la sierra gorda metido en lugares verdaderamente inhóspitos y alejados de cualquier ciudad se tiene que llegar por terracerías a pequeños poblados y de ahí caminar a las cabeceras municipales y en este lugar encontrado este chico que se ve de espaldas se llama audencio pastoreando borregos encuentra restos humanos y en este caso vamos a encontrar una variante diferente en la anterior era un cuerpo momificado y en este caso es un cuerpo parcialmente momificado encontramos la espalda los pies las vértebras perfectamente unidas por fragmentos de tejido todavía conservado esto fue sujeto a un análisis igual se reportan a la policía judicial ellos la levantan lo cual lamentablemente provocó que se despedazara o sea la levantaron no la excavaron la arrancaron del suelo y lamentablemente desarticularon sin embargo en parte del instituto hicimos un trabajo en conjunto con la UNAM para revisar las características de este cuerpo y encontramos que era un hombre de aproximadamente unos 60 de alto con severos con severas lesiones en su cuerpo como esta que tiene en el cráneo marcas en la clavícula esto se hace por cargar toda la vida lesiones en las costillas pero lo más notable de esto fue que una lesión en la séptima cervical que nosotros suponemos debió haber sido una lanza que entró en medio de sus costillas y que afectó a la vértebra eso pero lo más sorprendente de esto es que este personaje masculino no murió sino que al contrario se curó y esto provocó que las vértebras se fusionaran se quedara el pequeño orificio y él hizo callo este callo unió las vértebras y eso le provocó una cojera eso le provocó problemas de movilidad y la afectación a todo su esqueleto entonces su cráneo quedó asentado de manera diferencial la cadera también los pies se notan y sus últimos años debió haberlos pasado con terribles dolores y al final de cuentas lo que tenemos es una persona que pues sobrevivió a muchos avatares debió haber sido un cazador y sin embargo cuando muere lo colocan en una cueva y lo dejan amortajado esta vez con dos petates uno por debajo y otro que lo cubre lo sorprendente en este caso es que no cubrieron todo el cuerpo como ocurre con los fardos funerarios en otros lugares del mundo o aquí mismo en México sino que dejó descubierta la cara y como ofrenda en medio de ese petate estaba esta bolsa que también es hecha con petate una pulsera de otate con cascabeles de cobre dos pañuelos que están totalmente deformados ahorita están en restauración que cuando se levante la contingencia terminará su restauración en la coordinación de restauración de lina una púa de una punta de maguey que debe ser de autosacrificio posiblemente y lo más sorprendente son las plumas en estos dos casos tenemos plumas de ave en la niña eran plumas de cigüeña y en este caso son plumas de guacamaya esto nos lleva a concluir varias cosas cuando regresan los muertos a la tierra son personas importantes son personas relevantes que son dejadas con una ofrenda estas ofrendas en el caso de la niña estamos hablando de un personaje que por sí mismo no debió haber ganado prestigio puesto que tenía dos años pero su familia sí entonces eso lo lleva a que al regresar a la tierra dentro de las cuevas la familia le deja grandes ofrendas en el caso del joven bueno para su época ya adulto igual le dejan gran cantidad de ofrendas tomando en consideración que estamos en la parte norte de Mesoamérica la parte norte de nuestro país y ofrendas vegetales como estas y las plumas de ave lo cual nos habla de toda una serie de objetos exóticos y santuarios que van a dejar al colocar estos cuerpos dentro de la tierra y con esto vemos como las costumbres funerarias una de las más antiguas y que dura más tiempo es colocar nuestros muertos dentro de cuevas y estas cuevas son lugares muy relevantes en el pensamiento indígena ya que estas cuevas van a ser lugares donde retornaran los muertos al inframundo y servirán de emisarios entre los vivos y los muertos y bueno no abusando más del tiempo espero sea de su agrado espero preguntas y muchísimas gracias muchas gracias Elizabeth Mejía ha sido una excelente presentación sumamente interesante los entierros en cuevas y vamos a pasar al siguiente trabajo y después hacemos el bloque de preguntas para ambos trabajos bueno a continuación tenemos el trabajo que nos va a presentar Alberto Eugenio Sereno Tapia en torno al camino metáforas para la muerte en el periodo clásico de los mayos Alberto Eugenio Sereno Tapia nació en el casco histórico de la ciudad de México en 1964 al seno de una familia náhuatl del estado de Guerrero estudió la licenciatura en historia por parte de la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios en latín en la Universidad Pontificia de México y náhuatl clásico en la UNAM escritor y traductor tanto del español como del náhuatl sus intereses principales es la historia de México adaptado los métodos de la arqueoastronomía principalmente al ámbito de la ciudad capital y su área metropolitana centrando sus estudios en la investigación en la importancia de Tlatelolco a través de distintas épocas como la ciudad gemela de Teotihuacán asimismo son áreas de su interés entre otras la historia la lengua y la cultura de los antiguos mexicanos y de comunidades indígenas actuales la transurbana de la Ciudad de México los sistemas calendáricos y sus correlaciones y temas afines ha impartido diversas conferencias y cursos ha participado como ponente entre otras varias instituciones en ENAM IPN UAM INA ENA Escuela Normal Superior de México Secretaría de Educación Pública de Cultura y de Salud Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas Colegio Alemán Alexander von Humboldt Premio Ernesto de la Peña Instituto Mexicano de la Radio en el 2014 y la publicación de Tlateloico La Última Resistencia en la Crónica como Antídoto Narrativas desde Tlateloico UNAM 2015 Su interés más reciente son los estudios acerca del área maya prehispánica y sus contactos con el México Central ha participado como ponente en los cuatro últimos coloquios internacionales de historia arquitectura escultura urbanismo y costumbres generarias bueno un gusto Alberto el público y el espacio buenos días muchas gracias comenzamos por favor te pedimos que pongas pantalla acerca de la muerte trascienden el mero hecho de la finalización de la existencia por lo que el estudio de las prácticas literarias suele ser de gran ayuda para comprender la realidad social o los principios simbólicos de las antiguas culturas y con ello es posible extraer información acerca del mundo de los vivos y de la visión que los antiguos tenían de éste el ámbito de lo funerario reflejo de una tradición lleva implícita una forma de entender la asociación entre el hombre y su entorno así como la función de los antepasados dentro del espacio familiar y comunitario en el área maya no existen necrópolis o cementerios propiamente dichos ni una tipología formal de enterramientos aplicable al conjunto de las son excepciones como sepulturas colectivas el de la isla de Jaita de Campeche y algunos ejemplos de tumbas reales de ocupación reiterada y con una cierta cantidad de individuos no obstante la civilización de los mayas también desarrolló notables elementos culturales en torno a la muerte y los rituales y el arte funerarios entre los cuales además de los conceptos sobre una continuación de la existencia más allá de la muerte corporal la noción básica es la creencia en un ente no corpóreo que reside dentro del cuerpo y se separa de este cuando la existencia material en el mundo llega a su fin y entonces se desplaza hacia un lugar de reposo en el cromundo o final dejaremos de lado las prácticas de incineración de los restos que fue una forma funeraria presente entre las élites del norte de Yucatán en el periodo posclásico al parecer por influjo del centro de México en cambio en una tradición continua entre los mayas desde el preclásico se encuentran tumbas debajo de las casas y ya en el siglo dieciséis después de la conquista el obispo Diego de Landa relata que la gente siguió siendo enterrada dentro de sus casas o a espaldas de ellas echándoles en la sepultura algunos de sus ídolos y si era sacerdote algunos de sus ídolos con esta ubicación de la sepultura cerca de los lugares de habitación el culto a los antepasados estaba vigente y se perpetuaba con la presencia de sus restos bajo los pisos de las casas puesto que su presencia física y simbólica cerca de los miembros vivos de la familia era un elemento fundamental dentro de la tradición tanto que en el presente siglo todavía hay poblados con la costumbre de enterrar a los muertos en el patio de la casa o dentro de la vivienda aunque se va perdiendo esta práctica asimismo las ofrendas funerarias son de raigambre antiguo una referencia ya clásica al respecto extraída de la misma obra de Fray Diego de Landa Historia de las Cosas de Yucatán menciona como muertos los amortajaban llenándoles la boca de maíz morido que es su comida y bebida que llaman y con ello algunas piedras de las que tienen por moneda para que en la otra vida no les faltase de comer y esto era algo muy necesario dado que para el pensamiento maya antiguo el trayecto que tenía que recorrer la parte inmortal de los hombres se concebía largo y peligroso con barrancos y ríos corrientes de pus y de sangre la trampa de los cuatro caminos de colores y los peligros en las casas del Chihuahua por lo cual había que provisionar a los muertos con bebida comida monedas y acompañantes en el caso de los señores principales si bien en la manera de representar el tema funerario aparecen con frecuencia imágenes de cuerpos muertos paradójicamente estos están rodeados o inmersos en fuerzas vitalícias y esto podría indicar que la defunción no era considerada un momento de inactividad sino todo lo contrario aunque una información fragmentaria acerca de cómo la nobreza maya de mi clase pensaba este viaje al que era un plan que se podía expresar representaciones vulnerarias las encontramos profusamente tanto en obras plásticas como estelas pintura mural cerámica policroma y en algunas inscripciones en estas últimas contenidas sobre todo en las estelas o en los tableros arquitectónicos del periodo clásico no es raro encontrar una serie de frases metaforicas en referencia al término de la vida si bien el verbo morir es el término sencillo y directo para el acontecimiento final este también puede expresarse mediante la frase verbal uniquí uniquí usagnal perderse su flor su semilla blanca en donde la metáfora uniquí usagnal representa el ente etéreo o alma del individuo que abandona el cuerpo luego se da paso a las ideas acerca de cómo ese ente etéreo o alma emprende el viaje generalmente expresado mediante el enunciado sin embargo raras veces los textos indican hacia donde se dirige este camino excepción notable es la frase entró en el camino su flor su semilla blanca a la piedra de tortuga presente por ejemplo en la pieza conocida como el que indica que el traslado del alma concluye en una cueva el mismo destino se menciona en el texto inciso sobre los soportes de la banca en la primera escena esgrafiada de la base hacker 647 ochvi entró el camino a la tortuga oscura puesto que el antiguo pensamiento maya era recurrente en sus concepciones acerca de la simplicidad de la existencia y debido a que la muerte era necesaria para la regeneración del cosmos algunas de las fuerzas anímicas se disipaban del cuerpo al morir y se mantenían en montes o cuevas esperando un nuevo poseedor donde habitar derivado de esto y ya en épocas más recientes incluso en la actualidad es probable que la importancia del entierro secundario y el tratamiento de los restos del esqueleto y su cuidado se relacione con aquello y que el concepto cristiano de resurrección favoreció en su continuidad entre distintas comunidades de la ciudad yucateca donde practica rituales de inspiración antigua dando lugar a una forma de relación del ámbito y el ámbito que reiteramos se aleja de la idea de la muerte como un momento de nula actividad tanto del cuerpo como de los hábitos vitales al respecto de estos hábitos vitales el concepto reflejado por el vocablo viento como espíritu o aliento vital ingenio y habilidad se caracteriza por su fugacidad el aliento o la exhalación es el viento del cuerpo relacionado con los vientos de los cuatro rumbos cósmicos y se vincula ideológicamente con diversas enfermedades y es asociado a la vida y el aliento humano como obstinación o soplo y se pierde en el momento de la muerte por su parte menos directas en su significación que el vocablo están las expresiones en que figura la blanca flor por ejemplo en Copán edificio llamado Las Sepulturas está tallada la frase mortuoria sumamente ilustrativa y Sagnich Saktach Nal indicando que Sagnich Nal la blanca flor conciencia o lo huyó un libro similar al anterior pero empleado también en otros contenidos que no son directamente los funerarios es el de la flor blanca a jaú de acuerdo con Taube este signo aludía a un tipo de aliento que denota muerte era una marca de condición sobrenatural asociada con barras ceremoniales bicéfalas y otros contextos similares esta diversidad los ejemplos epigráficos más conocidos donde se encuentra este logograma son sin duda las frases de muerte identificadas por Tatiana Prosperiakov donde parece calificarse de como un aliento blanco o puro que se perdía o acababa tras el fallecimiento y que probablemente era exhalado por la boca en tanto que en ejemplares iconográficos ese mismo signo suele estar acompañado por dos voluntas divergentes que el propio Taube ha identificado como exhalaciones de sustancias etéreas tales como aire aliento o aroma algunas veces las voluntas se asemejan a una hoja tierna de maíz elemento que suele incluir una fila de tres pequeños puntos encapsulados e infijos como lo ha estudiado Stuart ese elemento punteado o grupo acuático que frecuentemente acompaña al logograma del dios C alude casi seguramente al líquido divino de la sangre la lectura epigráfica de este logograma es el dios signo que también se encuentra involucrado en el adjetivo un divino o sagrado a este respecto conviene recordar que los y diversos grupos celtalanos actuales creen en la existencia de una fuerza anímica indestructible llamada lo santo lo sagrado misma que circula por la sangre tiene la consistencia de un aire o viento y se puede externar de forma voluntaria o involuntaria a través de la boca o de la coronilla en circunstancias como el sueño la enredad la inconsciencia el goido el transextático y la muerte hasta aquí lo referente a la entidad etérea invisible e intangible del ser humano pero en cuanto al cuerpo inanimado tenemos el ejemplar de una vasija perteneciente al clásico temprano y en el estilo que suele denominarse de códice donde puede apreciarse el concepto de transformación del muerto a sí mismo y relacionado con los rujos del cosmos y sus atribuciones tradicionales hasta hoy anotamos que los mayas ubicaban y ubican el inframundo en el poniente y mientras que del oriente sale el nuevo sol y proviene la vida en el inframundo permanecen los signos de la fertilidad en la vasija ya mencionada se presenta al difunto amortajado con cintas y nueve en los dos vasija que se ejecuta y cien por lo cual se relaciona la regeneración con los tres retoños de maíz que salen del esqueleto que yace en las aguas del inframundo a propósito de esta imagen del inframundo acuático tenemos que no solo en el trance definitivo del fallecimiento sino también de acuerdo a Marcus Ever durante los trances extranjeros los gobernantes mayas cruzaban momentáneamente el umbral de la muerte evento designado mediante la frase entrada al agua el agua del bramundo asimismo y basado en un pasaje del estelado de la ciudad del mismo Ever homologa las experiencias soníricas con el fallecimiento pues la muerte para él era concebida como una forma permanente de sueño en ese ámbito acuático especialmente propicio para la germinación el simbolismo vegetal se relaciona con la planta del maíz y con la conciencia y así es como el muerto se identifica con el dios del maíz así jacquer dos mil setecientos veintitrés tanto como en forma similar se identifican los niños pequeños tiernos con el maíz tierno entre los siglos séptimo y octavo de nuestra era fue notable el refinamiento y la elegancia en la expresión que la dinastía gobernante impulsó en la antigua ciudad de las grandes aguas la canja hoy conocida como palente textos de carácter histórico como aquellos que figuran en los tableros de sus edificios junto con finos bajos relieves presentes por ejemplo en la conocida tumba del rey pacal reinante entre los años seiscientos quince a seiscientos veintitrés contienen un lenguaje simbólico de imágenes y caracteres que hacen referencia a la muerte y el renacimiento en el más allá de grandes personajes de la clase gobernante en un periodo en que alcanzó preponderancia el largo y complejo proceso de restauración política y ceremonial promovido por Kinnich Hanna Pacal mismo que fue atestiguado por su hijo y heredero Kinnich Kampala que accedió al mando en seiscientos ochenta y cuatro ambos gobernantes proyectaron una considerable labor constructiva un conjunto de notables edificaciones que fueron el soporte de un amplio programa iconográfico que en caliza estuco y pigmentos finamente trabajados dan cuenta aún en los vestigios que nos quedan de la magnificencia alcanzada en esos años por el reino de Paquí entre aquellos edificios que ha llamado templo de las inscripciones destaca en Mesoamérica por ser el único edificio del que sabemos con certeza que fue concebido como lugar de entierro de un gobernante maña el Kuhul Ajao Kinnich Hanna Pacal siendo evidente que la pieza principal de esa edificación la constituye aquel famoso sarcófago cuyas dimensiones comparadas con la cámara funeraria indican que la cripta fue construida al red donde el sepulcro denotando que el monumento arquitectónico fue concebido desde el inicio como sepultura y por otra parte la función funeraria del templo de las inscripciones se indica también por su nombre divinizado como el apelativo Olontena la casa del nueve y es que en la cultura mesoamericana el simbolismo nueve representa al inframundo en cuanto al simbolismo del número nueve que seguramente en el pensamiento mesoamericano encuentra su origen y significación más profunda en el ciclo de gestación humana recordemos que entre los mayas antiguos o colbuja relata la creación de los hombres con nueve bebidas que se dieron fuerza y vigor nueve como los estratos del programa y así la misión humana para que ellos mantengan la existencia del universo así para los de este punto el cuerpo a los antepasados proporcionaba legitimidad a los gobernantes en la continuación de una línea sucesoria se puede ejemplificar la práctica ritual de llegar a la tumba de un antiguo gobernante a través del fragmento de un panel hoy en día ubicado en el municipio de Emiliano Zapata del estado de Trabajo pero que al parecer correspondió a la antigua ciudad hoy conocida como Tonina aun cuando la inscripción se encuentra fracturada y descontextualizada todavía se alcanza a leer el rindipunal Chacolón Chacate o o Bajau es decir llegó a la tumba de Chacolón Chacate sagrado señor de Tonina fue Tikal una antigua y poderosa ciudad maya en donde es posible encontrar evidencia cerámica desde finales del siglo IV con notables certificaciones destacan entre ellas la tumba 48 conteniendo una fecha maya correspondiente al año 447 y la tumba 116 en el templo Ujo en un episodio de su larga ocupación apareció en esta zona del Petén un grupo de forasteros portando armas características del altiplano mexicano este acontecimiento conocido como la entrada ocurrió en el Bactú 8 17 1 412 11 15 es decir el 16 de enero de 378 cuando un señor presuntamente dio Tihuacán Hudson 374 439 dio principio a una nueva dinastía al respecto luego del paso trascendental direcciones talladas en esta palabra ciudad de los lagos y los fallecidos encontrarán llegados a la presencia de Dios se desvanecían en Tazabana perdón es una interrupción se traslapó que se desvanecían el que se desvanecían que se desvanecían Continuamos. Más, más, más. Otras. Como la lámina, cincuenta y tantos. Aquí, aquí. Sí. Sí. Se fueron a un lugar donde recibía la energía de la vida nuevo, disfrutando bajo la suerte. Ah, ah, no, pero... Luego del paso trascendental y definitivo, en palabras de Humberto Russo. Los fallecidos, una vez llegados a la presencia de Dios, se desvanecían. Pasaban a ser una energía actuante en el cosmos, en el lugar de los desvanecidos, Xibalba. Los niños y los muertos por ahorcamiento se fueron a un lugar donde recibía la energía de la vida, disfrutando bajo la sombra de la ceiba sagrada. La elección del destino ultraterreno no dependía... Seguimos escuchando el audio porque no se ve el video. Pero de una u otra forma, vivo o muerto, el hombre seguía siendo el... No están compartiendo pantalla. Exacto. Perdón. Ahorita, ya es la conclusión. ¿Dónde está mi carita? Perdón. Perdón. Quiero que si lo vean. ¿Ya está a la vista? Luego del paso trascendental y definitivo... No. Palabras de Humberto Russo. No. Los fallecidos, una vez llegados a la presencia de Dios, se desvanecían. Pasaban a ser una energía actuante en el cosmos, en el lugar de los desvanecidos. Shivalva. ¿Está a la vista? No. ¿Todavía no? Estimado Alberto, como te quedan los últimos cinco minutos, te invito, si quieres, a que nos cuentes tú las conclusiones, aunque no se pueda ver el video. Sí. No, pero la... ¿Se puede ver? Todavía no. Bueno, concluía con una cita del libro del Chilam Balam de Chumayel, aunque un poco más tardío, pero que refleja a la lejanía de los tiempos, de todas maneras, el espíritu de los mayas y lo que pensaban ellos de ese tiempo cíclico, de ese tiempo pasajero también en esta vida. Y dice que toda luna, todo día, todo año, todo viento, camina y pasa también. Del mismo modo, toda sangre llega al lugar de su reposo, como ha llegado a su poder y a su gloria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Alberto, y bueno, abrimos el espacio de preguntas. Si hay alguien que esté ahora en el panel que quiere hacer alguna pregunta, lo invito a abrir su micrófono y a realizarla. Mientras tanto, le pido a Ana creo que es, Ana Luisa, que nos comparta por el chat las... si hay alguna pregunta en YouTube. Para los dos trabajos son las preguntas. Gracias. 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 Luisito. Luisito, hay una pregunta de Alima Hoyos, diciendo, ¿hay similitudes con la cultura agustinista en Colombia? No sé a quién se refería, pero es una pregunta que decía Alima Hoyos está en el chat. ¿Puedo contestar? Adelante, por favor. Ah, bueno. Sí, yo pienso que, y tratándose de Colombia, se refiere a lo que aquí en México conocemos, al menos como la cultura San Agustín, al parecer muy caracterizada por unas esculturas monumentales, tipo lo que aquí en México conocemos como las cabezas colosales de la cultura olmeca. Entonces, no tengo yo los datos precisos de cuál sería el tiempo, el horizonte de esta cultura allá, pero sería un poco anterior a lo que he tratado en mi ponencia, que se ha referido más bien al mundo maya, en la península de Yucatán y Centroamérica, pero para el periodo que llamamos clásico, entre los siglos V hasta el VIII, nada más, al parecer, pues esa cultura San Agustín. Sí, hay ciertas hipótesis que hablan de, pues, si no un origen común, sí, un contacto y una inspiración mutua, precisamente para llevar a cabo estas esculturas monumentales, sobre todo estas cabezas que aquí les llamamos cabezas colosales, monolitos de muchas toneladas de peso, y que allá tienen también su referente en esa llamada cultura San Agustín. Muchas gracias, Alberto. Yo quisiera preguntarle a Elizabeth sobre los estudios de paleopatología que han realizado sobre ese esqueleto que parecía estar, digamos, con una flecha o una lanza clavada en algún momento, si hay algunos otros resultados o cómo han sido llevados a cabo los estudios de paleopatología, porque vi que también mostraba algo del cráneo, otro tipo de lesiones que tal vez no se presentaron aquí en el encuentro. Si las tienes, Elizabeth, por favor. Claro. Bueno, en aras del tiempo no fui muy extensa en el análisis osteopatológico del individuo, porque obviamente no teníamos mucho tiempo. Pero bueno, si ahorita hay oportunidad, este caso es muy interesante porque nosotros suponemos que fue un cazador que llevó una vida bastante azarosa y sobrevivió a muchos problemas, desde lesiones en el cráneo, patologías como la que mostraba en la clavícula, y eso se da por haber cargado muchísimo como un morral o algo sobre el hombro. Y el más notable es ese impacto de una flecha a la cual sobrevivió y que le llevó a problemas de postura, problemas al caminar y que además, bueno, ya no lo mostré aquí, también mostró problemas en sus pies y repetidas infecciones que dejaron huella en los huesos. Todo esto es parte de un análisis antropofísico en el cual nos asisten dos antropólogos físicos de la UNAM que nos ayudaron porque como fue recuperado por la policía judicial, nos mandaron un documento donde nos pedían que diéramos la causa de la muerte. Por supuesto, no podemos dar la causa de la muerte, pero sí podemos mostrar los efectos de su vida, esa vida tan terrible que llevó, que le dejó muchos impactos en su esqueleto. Y este caso es notable, bueno, se mostraron dos extremos de la cronología de la Sierra Gorda de Querétaro, en donde la niña corresponde al 320 a.C., mientras que este joven muestra efectos o los cascabeles nos ubican en el año 1200-1400 d.C. Y esto nos lleva a ver cómo el entierro en cuevas es algo que perdura en la Sierra Gorda todo el tiempo. La niña no tenía tantas evidencias patológicas en su esqueleto. Nosotros suponemos, se han hecho una gran cantidad de estudios de esta niña y suponemos que es producto de una pulmonía o algún problema pulmonar, gripa o algo así, por la cual ella murió. Entonces, a los dos se les ha hecho algo llamado osteobiografía, que aquí pues no había forma de presentar a detalle. Pero pues me interesó presentar estos dos porque nos muestran los dos extremos de la cronología, lo cual es un constante de entierros dentro de cuevas. Vi también una pregunta que hacían de las plantas. Algo que es notable en estos dos casos, por un lado son las plumas, el uso recurrente de plumas de ave. Y por otro lado, en el caso de la niña, sí hicimos el análisis y la propuesta del uso de estas plantas. El sotol, por ejemplo, se utiliza para hacer un fermentado en el norte de México y es igual que la lechuguilla, se usa para sacar jabón. Es este, de su fibra se puede obtener junto con agua un equivalente a jabón natural. Y del maguey manso es el maguey que se ocupa para obtener pulque. Entonces, todas estas son las fibras que componen la ofrenda. Además de que incluye hojas, las hojas de la parte alta son usadas con fines medicinales. Este, y que en este caso van a acompañarse de púas de maguey también, que pues es registrado desde, pues, todo el tiempo prehispánico como objetos de autosacrificio. Que nosotros creemos no fue usado así para la niña, para el adulto quizás sí. Pero para la niña es solamente el hecho de conformarlo como una ofrenda vegetal. Lo cual es extraordinario en un clima como este, en la sierra, con un factor de humedad que puede llegar a 95%, con neblina permanente y con variaciones de temperatura que van de menos 10 grados a 30 grados. El obtener estos materiales vegetales en cuevas, pues, es extraordinario. Bien, bueno. Creo que no hay más preguntas en el... Oye, y tú, y no sé si en el panel tenemos... Yo, oye, Elizabeth, bueno, felicidad es súper interesante, me encantó. Pero, este, del hombre, ¿no tenía problemas en la cadera? Sí. Sí, ¿verdad? Porque cuando cargas, bueno, te digo por mí, yo por cargar tuve problemas en la cadera. Entonces es, oye, ¿y en dónde guardan los esqueletos? ¿Dónde se quedan? Mira, estos dos casos fueron solicitados por una exposición temporal que se organizó en el centro de México, en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología, para la exposición de cuerpos eternos, de una exposición de momias. Sin embargo, estuvo en el Carmen, se regresaron al Museo de Antropología, y luego acordamos, los restos del hombre se fueron a la coordinación de restauración, donde empezaron a limpiar los petates y a tratar de abrir los pañuelos para verlos en toda su extensión. ¿Cuándo vino la contingencia y el trabajo quedó suspendido? Esperemos que cuando retornemos a las labores puedan terminar el trabajo y ya se vengan a Querétaro. Eso es el caso del hombre. Algo que también tenemos y ya mandamos a hacer es el fechamiento, que aunque el cobre nos habla del 1200, pues queremos tener la fecha precisa de la muerte de este personaje. Y esperemos que ya que podamos reactivar todo, se pueda ya tener la ofrenda restaurada en su totalidad, y se pueda, pues no sé, venir a Querétaro y eventualmente pensar en una exposición o algo así. Y de la niña, está totalmente restaurada y por lo pronto está resguardada en el Museo Nacional de Antropología. Y lo mismo, no se ha movilizado ninguna colección ahorita, pues por todo lo que es la contingencia y pues nuestro exceso de presupuesto de momento. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, por parte de aquí del panel, creo que, a ver, tengo un mensaje. A ver, dice Gabriela Yolanda Torres Gómez, la estela que utilizó el maestro Alberto como fondo, pregunta cuál es y felicita por la presentación. Bueno, es una muestra de escultura que representa a Apuch, que es una de las deidades de la muerte. No había una deidad única. Incluso otra más conocida es Kizín, que por eso cuando se hizo una primera clasificación de dioses mayas, no se conocían sus nombres porque no se podían leer hace más de un siglo. Y Kizín fue designado como el dios Ah, precisamente porque era el que más aparecía en los códices que conservamos, y en vasijas y en otras muestras de representaciones. Entonces, el que tenemos presente aquí es Apuch, es otra de las deidades que refleja, digamos, pues los grados de descomposición de los cuerpos humanos, ¿no? A medio camino de esa, en esa descomposición. Eso es lo que puedo decirles al respecto. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más del panel, si no, de los presentes, si no, damos ya por concluida esta primera mesa sobre el periodo prehispánico en este quinto coloquio. Eter, te cedo la palabra. No, no, me equivoqué. No, nada, digo, felicidades a los dos ponentes. Bien, bueno, hago entonces entrega de la mesa al siguiente coordinador. Muchas gracias a tanto Alberto como a Elizabeth por sus excelentes presentaciones. Un honor que... Tiene cerrado el micrófono, Alberto. Ha sido un honor para mí que sea usted el coordinador de esta mesa. Muchas gracias. Una gran estimación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Angelina, creo que... Le paso la posta a Julieta García. García, si no me equivoco. ¿No? Ah, perdón. Estoy mirando la mesa tres. Perdón. Nada. Sí, gracias. Sí, sí, perdón. A Angelina Oliva Vargas. Le paso la posta. No, no, gracias. Sí, este... Muy buenos días. Tengo el gusto de participar en esta segunda mesa. Y voy a presentar en primer término a Dolores Lupienes Fernández, originaria de Málaga, España. Es licenciada en Historia del Arte, máster especialista universitario en archivística y está en el último año de su doctorado en turismo. Tiene el diploma de especialidad en bibliotecas, tiene cursos de especialización Arqueology in Practice Universidad Oxford, patrimonio cultural funerario y turismo de cementerios para la práctica profesional como guía de turismo. Universidad de Málaga y comisario en la Universidad de Burgos. Tiene trabajo de campo en excavaciones arqueológicas del cementerio de San Rafael de Málaga y está como voluntaria del cementerio inglés de Málaga. Es cofundadora de la Red Española de Cementerios Patrimoniales. Es miembro de The Association for Government Studies Massachusetts. Es colaboradora en los encuentros Cemetery Research Group University of York. Es fundadora y organizadora de encuentros con el grupo de investigación y difusión del patrimonio funerario. Es colaboradora y organizadora en el XX Encuentro de Cementerios Patrimoniales, los cementerios como recurso cultural, turísticos y educativos del 11 al 16 de noviembre en Málaga. Y es cocomisaria en la exposición Documentos de Piedra, Lápidas y Lapidarios en Málaga. Y tiene publicaciones en revistas científicas. La escuchamos con mucho interés en esta exposición. Adelante Dolores. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve la pantalla. Ah, vale. Bueno, pues muchas gracias ante todo al equipo del Quinto Coloquio por haberme invitado y oficialmente a Ethel, a la que tengo un gran cariño. Especialmente en este año que ha sido un año bastante duro. Así que ha sido un gran apoyo emocional. Bien. Bien, a través de esta exposición pretendo revelar el cementerio de Palma de Mallorca como un museo inagotable que puede analizarse desde una triple perspectiva. Se le puede considerar desde un punto de vista formal un museo al aire libre en el que encontramos una fuente infinita de esculturas, iconografía y arquitectura funeraria. La segunda realidad está constituida por las emociones. Podemos encontrar la ausencia, dolor, tristeza, desesperación. Igualmente, pues podemos encontrar esperanza, serenidad y amor. Y por último, lo que es un museo de historia que aunque en un principio todas las tumbas les pueden parecer un poco iguales, analizándolas en profundidad y haciendo un gran recorrido, podemos reconstruir la historia de una ciudad y los que la habitan. El cementerio de Palma de Mallorca, pues como casi todos los de Nueva Obra, tiene en su origen la Cédula de Real de Carlos III de 1787. No obstante, costó trabajo encontrar un terreno bastante adecuado y se tardó varios años hasta que encontraron el emplazamiento que se le denomina Sontril, que fue bendecido en marzo, el 24 de marzo de 1821. Los primeros enterramientos, como en casi todos los cementerios que comienzan, pues se realizaron sin criterio de parcelación, hasta que las necesidades pues empezaron a incluir lo que son los criterios urbanísticos y sucesivas ampliaciones. De hecho, en 1892 ya se actuó de forma más ordenada, gracias al arquitecto Bartomeu Ferrá, que nos dice «Elegir un sitio retirado y melancólico bello, plántese de árboles salutíferos, para que a la mansión de los muertos, limpia y bien cuidada, vayan los vivos sin repugnancia, a dedicarles sus recuerdos y sus oraciones». Como he dicho antes, pues tras las sucesivas ampliaciones podemos encontrar elementos característicos de un cementerio Ciudad Decimonónico, con paseos, vías anchas y zonas ajardinadas, y puedes ver pues exposición de arte y símbolos al aire libre que están realizados por grandes artistas de la época, entre pues todos los nombres que he puesto aquí, por si queréis hacer un estudio y una captura de pantalla para ello. El urbanismo. El cementerio, pues como he comentado, se empezó a construir en los denominados terrenos son trillos. Todo esto es el cementerio actualmente, pero originariamente era este trocito de aquí, muy pequeñito, se empezaron a hacer una serie de ampliaciones hasta la entrada que está aquí, la entrada principal, desde Decimonónico. Sigues por esta calle y encuentras, por esta carretera, y ya encuentras el nuevo, que ya es totalmente llevado por una empresa funeraria y es actual totalmente, es aséptico. Está organizado pues en una serie de montículos porque está en una zona alta de Mallorca, por lo que es normal que a lo largo de todo el recorrido, aquí pues solamente una poquita, podamos encontrar un sinfín de escaleras de las cuales pues la construcción está realizada pues a buen criterio, de una forma orgánica y adaptándose prácticamente pues a todo el terreno. La parte del cementerio del siglo XIX, pues se le denomina cementerio del, es donde se concentran los enterramientos en una especie de terraza alta y en la zona que tiene pues menos orden de parcelación, por lo que en la actualidad su estado es prácticamente inaccesible e incluso peligroso de acceder. Aquí tenemos fotos, la verdad que está bastante mal, no he puesto la foto de prohibido, pero que yo me la asalté para poder acceder, como siempre. Bien, pronto el cementerio pues empezó a sufrir problemas, bueno voy a poner aquí por si, empezó a sufrir problemas en lo que es el espacio, como he dicho antes, y en 1850 se lleva a cabo una especie de reordenación para poder utilizar y dotar el espacio de un uso más racional. Como se puede ver aquí es bajando unas escaleras de la zona del cementerio Bell y el reglamento de 1887, sin embargo vuelve a obtenerse un reordenamiento, pero si os dais cuenta entre tumba y tumba vuelve a estar todo ahí, pues que no se puede pasar. La parte del siglo XIX, que es conforme vamos avanzando en el mapa que he hecho antes del cementerio, se le denomina Cementerio Nou, es el área más visitada y la más conocida a nivel de fotografía. En 1892 se le encargó el proyecto al que hemos dicho antes, Bartómino Ferrá, y fue bastante ambicioso, aunque sufrió bastantes interrupciones, no se llevó a cabo de buen término y se diseñó desde su origen, pero con distintas modificaciones. Finalmente, el arquitecto municipal, Gaspar de Názar, sobre todo proyectó y elaboró un poco más modesto debido al presupuesto que había y también, sin embargo, tuvo también distintas vicisitudes. No culminó hasta 1930, se tuvo que rebajar terrenos y empezaron a realizar distintos enterramientos que aquí sí se han hecho de forma más separada, pero aquí seguimos haciéndolos pues igual. A partir de 1950, se comienza con la siguiente ampliación en la que se vislumbra ya un poquito el carácter más práctico, el urbanismo un poco más moderno, calles, avenidas y los enterramientos sin orden, pues ya prácticamente se quedan atrás. Aún existen otras ampliaciones en los años 70, llevadas a cabo con criterios ya más contemporáneos y basados, pues por supuesto, en mayor funcionalidad. La puerta principal, proyectada por el arquitecto Jaume Allinger, totalmente monumental, con forma de galería corticada, da paso a la avenida principal que llega a la capilla, lo que es la capilla oratoria. La cual, pues, su diseño original, está aquí, es de Bartomeu Ferrar, previsto como un panteón, también incluso ahí en la capilla, para hijos ilustres de Mallorca, pero no se llevó a cabo. Se encuentra, dicha capilla se encuentra en la plaza de Jesús de Nazaret, como se le denomina, y fue diseñada por Antonio García Ruiz, finalizando su construcción en 1968. Es de planta octogonal y está coronada por una gran cúpula y cimborrio. Su constructor, de la parte que acabo de mencionar, es Enric Masutí, por el catalán. Bien, llegamos a lo que podemos denominar, lo que son las tres vertientes que he dicho antes. El museo al aire libre, que se comienza a construir, pues, teniendo que adaptarse al terreno, se origina una tipología de tumba que se hizo habitual, tanto en este cementerio, como en distintos pueblos de Mallorca, debido a la orografía. Pues, es de una o tres losas superpuestas y escalonadas, y es indiferente si el enterramiento es del siglo XIX o del siglo XX. El hecho es, pues, lo que es la inclinación. Aquí vemos más. Otro tipo de tumba que me llama la atención es la terminación con una placa de metal y cruzado con cruces de metal. Pueden ser individuales, en algunos casos como esta, y colectivas, como en este caso. Paseando, pues, por entre sus tumbas podemos encontrar un sinfín de tipologías de cruces, que son, pues, la esencia de la fe cristiana. Casi todas están sobre un basamento, tipo pedestal, cuando tiene forma de montículo de piedra, representa la crucifixión en el monte Calvario. La verdad que hay bastante. La predominante, pues, es la cruz latina. Se pueden ver lisas, sin prácticamente decoración, aunque casi todas tienen algos. Y hay otras que también incluso abarcan casi toda la superficie la forma decorativa. A modo de ejemplo, pues, aquí hay más cruces. Cabe destacar esta, de aquí, que es la cruz denominada tridimensional de... Ay, perdón. Que yo, pues, no la había visto nunca, la verdad, en ningún otro cementerio. Sí he visto por otras compañeras, pero en estos de los que he visitado, pues, no. Es muy usual en este cementerio, y bastante... Sé que hay en más, pero a mí me resultó bastante curioso, pues, encontrar en las bases o montículos lo que es la... Me imagino que sería moda la de colocar como una especie de camas feo con la fotografía de las personas que están ahí fallecidas. Se colocan en la misma línea o totalmente dispersos por toda la superficie. Es un espacio en el que las esculturas han llegado a ocupar un espacio, pues, bastante destacado, además de las frases. Y, pues, te encuentras una gran tipología que va desde ángeles, dolientes y niños. Aquí hay distintas clases de ángeles. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Esta, la verdad, que me gustó bastante porque está... Arrodillada con una corona de flores y es bastante impresionante. Otra de las variedades, pues, pueden ser lo que son las denominadas dolientes, en las que se representa, pues, las figuras femeninas en actitud de tristeza, llorando. Y, generalmente, pues, con la mano en la cabeza, en el pecho, la cabeza inclinada, llorando, como se pueden ver en las imágenes. Esta, la verdad, que impresiona bastante. Se ve aquí a la doliente. Me imagino que sería la madre con la representación con el niño fallecido. Y ocupa todo este espacio y la verdad que impresiona. Estas también son bastante bonitas. Esta la he puesto, que es muy bonita, pero la han pintado con un plata brillante. La verdad que choca mucho al verla, pero, bueno, la he puesto porque la verdad que es bastante serena y bonita. Estas son impresionantes, me encantan. Y estas también, estos dos son, este es un angelito en una roca. Y este, pues, la verdad que la labor que tiene esta escultura, lo que es la tela o el tapiz, impresiona. Cristo he encontrado poco, he encontrado este, el sagrado corazón. Y la figura, yo creo que casi al natural, denominado aquí, no lo sé, aquí es Cristo de, creo que cautivo, puede ser, no lo sé. Ya me lo diréis vosotros. Como ejemplo, y la figura que a mí me, la escultura que a mí me impresionó más, porque es a tamaño natural, es la de Jesucristo a escala natural, se ve abatido, cansado, con expresión marcada como de derrota. Su autor es Tomás Vila y parece que se va a mover. Te da la impresión cuando estás ahí delante. Vuelvo a poner autores, por si queréis estudiar algunos o investigar, porque son bastante interesantes. Porque ya sabemos que, aparte de la zona levantina, tiene una gran variedad de arquitectos y escultores que también trabajan en los cementerios, no solamente de forma civil y arquitectónica, fuera de los cementerios. Bueno, pues durante el recorrido, también otra de las características importantes que tiene el cementerio, pues son sus panteones. Un autor que es bastante, la verdad, conocido. Por allí se llama Gaspar Benázar y aquí tenemos imágenes de panteones realizados por él. Este es el de la familia Gamarra, con elementos modernistas, eclécticos, tiene por dentro vidrieras de colores y lo que son las rejas de metal. Y juega con símbolos funerarios, como son las urnas, las urnas cinerarias, las cuales representan el depósito donde se guardan las cenizas de la persona fallecida. Y las antorchas encendidas, que hacen referencia a la fugacidad de la vida, como estas que están hacia arriba, que simbolizan la vida y lo que es el poder regenerador de la llama. A la derecha, pues la construcción es del panteón de Joan Oliver de Maneu, en el que hay elementos carácter gótico, con sus pináculos rematados con ornamentación de flores. Estos también son del mismo autor, este es de viuda de Campomar, y el otro es el de Pepe Martínez Rosich, político y escritor. Está en una de las bajadas y la verdad que impresiona bastante ver dicha construcción. Estas son las características de este autor, lo hace esculpiendo la propia piedra, su firma. Aquí hay otros distintos panteones, con características diferentes. Aquí igual. Y estos son de los que ya son en la parte de arriba, en los que estaban en un principio, empezaron a construirse esto y ya después empezaron a adquirir más terrenos. Y se hicieron los que son los individuales. Llegamos a lo que es el segundo ambiente, yo le he denominado de las emociones, porque a lo largo de todo el recorrido, es un cementerio ciudad, pero a la vez jardín, puedes pasear por él tranquilamente. Entonces te encuentras con que todas las zonas que son jardines, avenidas, vías, plazas, tienen un nombre. Y es un nombre de virtudes y de emociones y también de personas, como veremos. Por ejemplo, aquí están el jardín de la fortaleza, la oración, la prudencia, la esperanza, etc. Aquí igual, este es el cementerio Islán, característico, claro. Está al principio del cementerio, a la izquierda. Y después, cuando encuentras plaza, pues pone Jesús de Nazaret, que es donde está también lo de la capilla. Ramón Llull, que suele haber nombres de personas importantes de Palma de Mallorca, o que hayan sido personas de buen acceso. Y aquí están, pues, lo que son las vías. Pues, vías de la virtud, de la paz, de la mornía, mártires, de la cruz o del reposo. Bien, llegamos a la tercera parte, que es lo que se denomina, pues, un museo de historia. Es un lugar que, aunque es agradable contemplar, pasear, esculturas y arquitecturas, pues, hay un lugar que, sin embargo, ha suscitado todo tipo de leyendas e historias. Son estas catacumbas que ocupan buena parte, por no decir, casi toda la zona del cementerio ya casi último, el cementerio nuevo, es decir, que está casi todo ahuecado. Las cuales, pues, se acceden por estas escaleras y son como galerías subterráneas que tienen cuatro entradas. Cada una, pues, tiene el nombre de un evangelista. Las paredes, pues, como vemos, esta imagen no ha salido medio borrosa. Yo bajé, bajé sola y, la verdad, sinceramente no sé las energías que hay ahí, pero no me atreví a ir mucho hacia adentro. Me quedé ahí, se me pusieron los vallos de punta y dije, ¿y si se me tierra la reja? Y me subí, la verdad. Hice las dos fotos, que por eso esta está borrosa. Pero bueno, son tres hileras, es un inciso, son tres hileras de piso, de nichos. Los casillos son interminables, lo sé, porque después al exterior andas bastante y estás siempre debajo. Se debe, sobre todo, todos estos enterramientos a una gripe que hubo muy grande en 1918 en la isla y llegaron a realizarse, pues, por ejemplo, en noviembre, seiscientos enterramientos. Hay que pensar que es una isla y tampoco había muchísimos habitantes. Así que imagínense, pues, cómo se quedó la isla. Se quedó, pues, prácticamente sin habitantes. Al exterior, pues, son estas construcciones, que son claraboyas proyectadas por Gaspar Benázar y tiene claras influencias modernistas, las cuales, pues, son las encargadas de iluminar el interior y estar por buena parte del cementerio nuevo. Otro tema histórico, ya voy finalizando, para los habitantes de la isla, pues, como cualquier cementerio que se precie, pues, fueron lo que son las distintas guerras. Entonces, pues, quedan constancias, pues, de las diferentes enfocas. En este sentido, pues, hay espacios casi a la entrada, los más imponentes como estos, dedicados al ámbito militar, en particular, por separado, por lo que son las tres armas. Ejército de tierra, de aviación y la armada. Aquí, por ejemplo, pues, se ve incluso lo que es el símbolo de la aviación. Este es de la armada y este es del ejército italiano, que se dedicó, pues, a ayudar a lo que es el ejército español. Se le hizo este enorme monumento. También cabe destacar, pues, que, además, hay tumbas que en casi todos los cementerios que suelen ocurrir, que se hace constar de manera expresiva, pues, el carácter militar del conocido, como aquí, que es por caballero militar de San Hermenegildo. Esta cripta que es militar es bastante ancha a lo largo de todas unas zonas y la verdad que impresiona bastante estar ahí. Es una cripta. Bueno, debo decir que la parte en la que, como en todo buen cementerio español, también hay parte en la que se hicieron paredones y hubo fusilados de la guerra civil del otro bando. Entonces, cuando yo fui, no vi nada. Entonces, pues, me creía que no había nada. De esto ya me he enterado. Que está en la parte exterior, en la calle, pegado a la carretera, como una pequeña plaquita, se ha hecho hace poco. Una especie de homenaje. Porque, además, esa zona fue en la que se hizo, pues, el fusilamiento. Lo que es el paredón. No le he podido hacer fotos y los que hay por internet, pues, no los cojo porque no son mías. Pero, vamos, que lo quería decir. Gracias. Me resultó curioso que ahora ya se está haciendo lo que es un homenaje al COVID. Y la verdad que, con todo lo que ha habido, pues, me ha parecido bien ponerlo. Bien. Es una ciudad como no renuncia a su pasado, pero que mira hacia el futuro. Y eso es todo. No sé si he corrido, que suelo correr. La verdad. Así que, muchísimas gracias. Sí, estuvo muy bien en el tiempo, Dolores. Sí, y fue muy buena tu exposición, muy interesante, en donde nos abre una cantidad de opciones en un cementerio, ¿no? No nada más cuando se llevan a los difuntos, sino el apreciar todo el espacio y considerarlo como un museo. Es algo muy, muy interesante que nos diste a conocer. Muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Francisco José Rodríguez Marí. Sí, por favor. Sí, Angelina, estoy aquí. Ah, ok, muy bien. No te veíamos. Porque no puedo activar mi cámara de vídeo. Creo que desde ahí la han desactivado. A ver, ahora... Ah, ya, ya te veo. Ya, ya. Sí, muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al currículum de Francisco, que es doctor en Historia del Arte y profesor titular de la Universidad de Málaga. Premio extraordinario de doctorado con la tesis Málaga conventual publicada por la editorial Argubal en el año 2000. Es coautor de la guía de arquitectura, edición bilingüe de la Junta de Andalucía y autor de libros como La ciudad silenciada, cementerios de Málaga y La ciudad perdida, patrimonio industrial. Y cuando los muertos hablan, valores humanísticos, históricos y sociales de las tumbas. Es coeditor de libros Cementerios Patrimoniales y Turismo. Es presidente de la Red Española de Cementerios Patrimoniales y representante nacional de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Es presidente de la Asociación de Patrimonio Industrial de Málaga y patrono de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía y de la Fundación Aduana Museo de Málaga. Ha realizado numerosos trabajos profesionales en la gestión del patrimonio histórico, elaborando documentación para su protección. Así como ha participado y coordinado equipos de trabajo para la redacción de catálogos de inmuebles protegidos para el planeamiento urbano. Ha sido director académico y organizador de la tercera jornada andaluzas de patrimonio industrial y la obra pública. Ha sido director de la Jornada Internacional de Cementerios Patrimoniales celebradas en 2011 y director del XX Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales. Ha sido subdirector del curso de experto en etnología, enoturismo y patrimonio cultural, entorno al vino y subdirector del Máster de Patrimonio, Turismo y Desarrollo Local, ambos de la UMAM. Y director del curso propio de expertos en gestión del patrimonio cultural y turismo de ciudades históricas de la UMA, así como ha organizado jornadas y mesas redondas sobre esta misma materia. Así es que te escuchamos con mucho gusto. Adelante. Bueno, pues muchas gracias Angelina por tu presentación y muchas gracias a todos ustedes por contar conmigo y darme la oportunidad de compartir con ustedes este trabajo. Y bueno, este pues surge por la necesidad que veo que gran parte de los visitantes de nuestro cementerio desconocen el significado de la variada diversa simbología funeraria que aparece lo mismo. Este trabajo está basado en dos cementerios malagueños, como son el de San Miguel y el cementerio inglés y también en los dos cementerios judíos que hay. De los dos primeros no hay ya actividad funeraria, tienen por tan solo un uso cultural y turístico y es precisamente pues donde surge esta necesidad. Hemos realizado un trabajo de campo que no es exhaustivo, hemos escogido una muestra representativa, hay otros muchos símbolos que no han podido ser recogidos por razones de espacio y tiempo, pero tenemos intención también de finalmente realizar un diccionario iconográfico completo sobre temas funerarios. Bueno, hay además, ahora, esta imagen yo creo que nos podría servir perfectamente de introducción, es un cuadro del pintor barroco francés Nicolás Poussin, llamado Et in Arcadia Ego, yo también vivía aquí, y que de alguna forma nos muestra pues la sorpresa, la paradoja del ser humano que vive en un entorno idílico y de pronto se encuentra una piedra en el campo y de pronto se dan cuenta de que la muerte existe y que a través de esa literatura que aparece en esa piedra pues les ha llegado ese conocimiento. Bueno, vamos de alguna forma a tratar de configurar los cementerios con un uso distinto complementario al que habitualmente estamos acostumbrados a reconocerle, primero con la funcionalidad necesaria de servir de depósito de los cadáveres y últimamente también para uso turístico y cultural, pero quizás se nos olvida en muchas ocasiones que los cementerios eran también espacios de recreo, espacios de descanso, espacios para en definitiva pasear. Veamos que esta litografía, por ejemplo, nos muestra una imagen del cementerio histórico de San Miguel, cuando todavía está en pleno proceso de regeneración, ya dotado de vegetación, y observemos cómo aparecen muchas personas que lo están recorriendo. Son además personas, es interesante que nos fijemos para nuestras conclusiones finales, que están claramente en actitud de disfrute, de descanso, de ocio, de charlas entre ellos, que están elegantemente vestidos y que esos vestimentas nos indican que pertenecen a un estatus sociocultural alto. Esta otra imagen también pertenece al cementerio de San Miguel, concuerda con las anteriores, y es muy importante que nos fijemos que todas las personas que aparecen representadas en estas litografías decimonónicas por su vestimenta nos permiten identificarlas como miembros de la burguesía. No aparecen, por tanto, clases populares en este tipo de representaciones. Esta otra imagen pertenece, sin embargo, al cementerio anglicano, al cementerio inglés de Málaga, y vemos que igualmente en una ciudad donde no abundaban todavía los espacios abiertos, los jardines y los parques, pues los cementerios en muchas ocasiones cumplían precisamente esa labor de servir para paseo durante las horas del domingo o durante las tardes frescas del verano. Inclusive algunas guías de la ciudad de Málaga nos recuerdan cómo en la cercanía del cementerio inglés existía lo que entonces se llamaba un aguaducho, y que no era sino un establecimiento que dispensaba bebidas para las personas que acudían a pasear por estos cementerios. Bien, ¿qué es lo que se encontraban en estos cementerios? Yo no voy a referirme a la arquitectura ni a la escultura, sino que voy a referirme al papel que cumplía la arquitectura como arquitectura parlante, como soporte de todo un mensaje basado en la simbología y en la iconografía funeraria. Esta última imagen, que se debe al pintor romántico inglés David Roberts, que cuando estuvo en Málaga hizo esta litografía que representa al cementerio inglés, igualmente donde aparece de nuevo como espacio de paseo y como espacio también de reflexión y de pensamiento sobre la muerte. Hemos agrupado estos símbolos en cinco grandes bloques temáticos, pero hay que aclarar que en muchas ocasiones algunos de estos símbolos cumplen, tienen características que pertenecerían a uno y a otro. Es el caso, por ejemplo, de, en este caso es un símbolo de carácter universal, mucho de lo que voy a presentar, ustedes desde sus propias ciudades podrán reconocerlo como propio y representado también en su cementerio. Es el caso de la semilla de adormidera, pero que aunque es una planta, también nos remite a la mitología clásica, a dos hermanos, que eran hipnos y tánatos, uno dios del sueño y otro dios de la muerte, pero con una diferencia del sueño nos despertamos cada mañana de nuevo. De la muerte evidentemente no se puede despertar. Bueno, pues dice la mitología que ellos vivían en una cueva que estaba al lado del río Loteo, donde precisamente pues crecían con abundancia las adormideras, que es una planta que ha tenido un uso tradicional en la farmacopea histórica como inductor del sueño y del descanso nocturno. Otra planta que también tiene un carácter funerario es precisamente el ciprés. El ciprés lo encontramos siempre representando, ubicando, donde se encontraban los cementerios en la época romana. Es un árbol que cuando se corta se dice que no vuelve a brotar y de ahí es símbolo de la muerte, pero también es cierto que su madera es incorruptible, se utiliza en muchas ocasiones como materia para tallarla y por eso es también símbolo de la inmortalidad. Además, no olvidemos que su forma lanceolada y apuntando hacia el cielo pues hace que funcione también como elemento de transición entre la tierra y el cielo. Bueno, también tenemos el caso clásico del laurel. En los Juegos Olímpicos de la Grecia clásica, pues coronaban a los que ganaban los juegos con laurel y era el mayor honor que se podía conseguir. También se coronaba con laurel a los generales romanos que llegaban victoriosos de las guerras y en un ámbito cristiano, porque en muchas ocasiones todos estos símbolos de origen clásico acaban adquiriendo una simbología o significado cristiano, pues finalmente acaban por convertirse en un símbolo de la victoria sobre la muerte, gracias precisamente a la fe. Otra planta que aparece frecuentemente representada es la hoja de palma. La palmera es un árbol muy flexible que incluso soporta el embate del viento que aparece además frecuentemente, que crece en los oasis, símbolo de la vida en mitad del desierto y por eso precisamente por ese carácter de planta perenne y fuerte pues aparece también relacionada con los mártires, aquellos que entregan su vida por la fe y por tanto es símbolo también de la vida eterna. Otra planta que tiene también ese mismo carácter de eterno verdor es la hiedra, es una planta muy resistente que además como trepadora que es, crece en torno a los árboles buscando precisamente la luz, que tiene siempre un significado muy simbólico en la tradición cristiana. Es un ejemplo de la perdurabilidad, de los sentimientos y también de la fidelidad. Los animales también tienen un contenido, asumen también un cometido a la hora de transmitirnos mensajes, es el caso de la serpiente. La serpiente habitualmente tiene un carácter negativo porque se la asocia con el pecado original, pero recordemos que ya en la tradición egipcia pues aparecía como símbolo de los subterráneos, pero también igualmente no olvidemos que uno de los emblemas de Alciato, el libro que se publicó en 1531, pues ya aparece dotado de una nueva significación. La serpiente es en primer lugar símbolo de la sabiduría y no olvidemos que muda su piel periódicamente a lo largo de su vida útil y por tanto es símbolo de la regeneración. Lo muerte, lo viejo, pues deja también paso a la vida, a lo nuevo. Uno de los casos muy curiosos es el de los dos ibis que aparecen encerrados en esta especie de tondo, es lo que se llama el uróboro o serpiente que muerde su cola, que se come a sí misma, pero nunca merma, siempre aparece como un círculo que es símbolo de lo sagrado también y de la perfección. El ibis es una planta sagrada para la cultura egipcia de la que se decía que se alimentaba de las serpientes acuáticas que eran venenosas y por tanto se la considera un animal que era benefactor de la humanidad. Por otro lado, ellos creían, no digo que sea cierto, que el pico curvo lo introducían en el ano para poder limpiarlo y por tanto era un símbolo de las lavativas que ya utilizaban los egipcios como símbolo de la limpieza. Ese sentido de la limpieza y de la pureza ha perdurado también a lo largo del tiempo asociado a este ave. También aparecen frecuentemente las aves nocturnas, generalmente el búho o la lechuza, que por tanto significaría la oscuridad. Pero no olvidemos que estamos hablando de unas aves que son capaces, las únicas, que son capaces de ver en la oscuridad y por tanto de vencer a la oscuridad, que es tanto como decir a la muerte y adquiere por tanto en un contexto funerario un significado de vencer a la muerte. No olvidemos también que era el símbolo de la diosa Atenea y por tanto significaba también la cultura y el conocimiento y la sabiduría. El ciervo con su cornamenta, pues es también símbolo del árbol de la vida y por tanto aparece dotado siempre de un significado positivo. Es símbolo de cómo la vida se renueva constantemente a sí misma. Por otro lado, la costumbre que tiene de elegir como hábitat las zonas altas de la montaña, de la sierra, cumbres altas y solitarias, lo hacen también aparecer como un símbolo de la pureza y de la libertad. Yo no aludo en los lugares concretos donde están situadas las piezas porque lo hemos puesto en el texto para así poder agilizar nuestra charla, nuestro discurso. En general, todas las aves pues tienen un significado genérico de la espiritualidad, pero algunas en concreto, es el caso de la paloma, pues tienen también un significado de la pureza. Recordemos que el Génesis nos cuenta que cuando Noé había sobrevivido a aquella catástrofe que fue el diluvio universal, pues arrojaba una paloma y en una de los viajes regresó llevando una ramita de olivo en el pico y desde entonces pues aparece también como símbolo de la paz, es el símbolo de un animal puro, un animal que era elegido preferentemente para los sacrificios en el templo y finalmente pues también en el ámbito cristiano es un símbolo del Espíritu Santo. Por el contrario, el dragón siempre ha tenido una connotación negativa, un animal inexistente y fantasioso con cuerpo de serpiente, garras de felino, a menudo también dotados de alas, casi siempre aparece vencido por la figura de Cristo, la figura de la Virgen, pero no olvidemos también que Juno nombró a los dragones custodio de las manzanas de oro que estaban guardadas en el jardín de las espérides, por lo tanto frecuentemente se hace uso del dragón como símbolo, como custodio y como símbolo de la vigilancia. Hay también un repertorio iconográfico que proviene del mundo clásico o al menos del mundo de la antigüedad porque no siempre provenían de Grecia y de Roma. Es el caso de los lequitos y también de los lacrimales. El lequito, dentro de toda la amplia diversidad de tipología cerámica que utilizaban los griegos, una para cada cosa, pues acabó adquiriendo un sentido casi netamente funerario. Recordemos al pintor de Tánatos y el lequito de Tánatos que se encuentra en los museos, en el Museo Británico y que frecuentemente aparecían con representaciones de Tánatos, el dios de la muerte. Pero no olvidemos también que dentro del ritual funerario de la Grecia clásica, ahí entraban también a formar parte las plañideras, mujeres a las que se les pagaba para que formaran parte del cortejo fúnebre, para que llorasen en el transcurso del ritual y era frecuente que las lágrimas las recogiesen en unos pequeños recipientes, los lacrimales, que luego se depositaban en la tumba como ofrenda y así es como aparecen representados en nuestras tumbas y en nuestras lápidas. También aparece muy representado el tema del vaso velado, una urna cineraria que simula contener la ceniza de forma ficticia, pero que aparece con un paño mortuorio volcado por encima. Aquí nos encontramos con una pequeña contradicción porque el paño funerario tiene un uso en el ritual católico, frecuentemente cuando se montaban los catafalcos y las arquitecturas efímeras se utilizaba para cubrir el catafalco sobre el que se ponía el féretro o a menudo cubriendo igualmente el féretro. Eran telas muy gruesas, casi siempre de color negro, aunque también podían ser de color morado o de color blanco en el caso de los infantes. Curiosamente, en nuestro cementerio aparece no encima de un féretro sino encima de una urna cineraria y en el siglo XIX el rito de la incineración todavía no estaba admitido por el ritual católico, sin embargo, pues es un préstamo que se ha tomado también igualmente de la cultura clásica y a la cual después se le ha cristianizado. Lo mismo ocurre con el obelisco, el obelisco en este caso el préstamo no es de la cultura clásica sino de la cultura egipcia, es un símbolo solar que lo utilizaban frecuentemente los templos, los egipcios y además es una pirámide alargada que a su vez acaba en una segunda pirámide como remate. Tiene por tanto un carácter penetrante que lo convierte en evocador de los rayos solares y para los cristianos el sol es también el símbolo de Dios y de ahí que nosotros pues en el ámbito cristiano igualmente se le haya retomado. ¿Cuándo aparece el obelisco en el ámbito occidental o en el ámbito cristiano? Pues a partir de la publicación del libro Hieroptomatia Polifili, el libro El sueño de Polifilo que había escrito Francesco Colonna en 1467 aunque se publicó unos años más tarde en 1499 un libro que había fascinado al papa Alejandro VII y que llevó a Bernini a hacer aquel célebre monumento escultórico de Roma que aparece en la que aparece el elefante portando un obelisco. A partir de ahí se incorpora a otros monumentos y finalmente al ámbito funerario. La columna es un elemento arquitectónico pero es también un elemento simbólico que en muchas ocasiones se la ha considerado pues como un eje del mundo también como una alegoría a la columna vertebral del ser humano también sustentador de la bóveda terrestre y por tanto que ejerce el papel de la unión entre el cielo y la tierra es símbolo de la fortaleza de la constancia y de la virtud como podemos ver por ejemplo la figura intermedia que se corresponde con la del creador del cementerio inglés de Málaga William Mark con esa leyenda en latín que podríamos traducir como la verdad vence a todo pero precisamente por eso podemos encontrar a la columna íntegra una vida longeva la podemos encontrar fracturada que indica una muerte prematura y en ocasiones con una columna fracturada y con los bordes irregulares que nos podrían sugerir una muerte violenta o al menos que no haya sido de muerte natural este símbolo sí que es muy conocido y prácticamente universal que es la antorcha casi siempre en posición invertida Hércules ya utilizó la antorcha como arma cuando se enfrentó a la hidra del herma la luz y el calor que genera el fuego es símbolo históricamente de la verdad de la salvación genera luz y genera calor y por tanto pues tiene la virtud de disipar las tinieblas por eso la antorcha en posición invertida indicándonos que tiene la capacidad de disipar la oscuridad de la muerte y que significa por tanto la esperanza en el resurgir y en la resurrección el fuego de por sí es ya también símbolo de la purificación el símbolo del Tempus Fugit igualmente es de lo más conocido de validez universal inicialmente aparecía únicamente la clepsidra o el reloj de arena como símbolo del tiempo en las vanitas barrocas pero a partir del siglo XIX se le añaden las alas para configurar esta iconografía del Tempus Fugit el tiempo que huye que vuela para indicarnos lo corta que es la vida terrenal y que por tanto tenemos que pensar en esa vida espiritual que en definitiva es la que nos va a salvar también tiene un origen clásico el uso de la guadaña que es el atributo del dios Cronos en el ámbito griego Saturno en el ámbito romano que con la guadaña pues segaba las vidas humanas y por tanto pues también tenía ese mismo carácter funerario frecuentemente aparece en conjunción con otros elementos en esta ocasión la antorcha invertida para de alguna forma dar también un hálito de esperanza el caduceo no es un símbolo intrínsecamente funerario pero sí que aparece frecuentemente en las tumbas cuando quieren indicar que la persona yacente la persona que está enterrada en ella pertenecía al gremio de los comerciantes nos cuenta la mitología pues como Hermes había robado el ganado del dios Apolo y entonces Zeule condenó a devolvérselo pero entonces Hermes tocó la lira y le gustó tanto a Apolo que prefirió que le regalase la lira y se quedase con el ganado se había inventado el comercio y de ahí entonces que este elemento que es una vara con dos serpientes que es símbolo de la sabiduría en derredor se ha convertido junto con las alas en el símbolo del comercio significan por tanto son símbolos del equilibrio de la calidad y de la buena conducta porque se estima que estas eran las cualidades que tenían que tener un buen comerciante ya hemos aludido al papel de las plañideras un préstamo de la cultura clásica añadamos que tienen también el papel la función de que cuando la familia se ha marchado a su domicilio y ha dejado la tumba ellas quedan allí sin embargo llorando y velando perennemente por la persona familiar que ha fallecido la iconografía de carácter como esta por ejemplo de carácter judío son mucho más reducidas porque no se nos olvide que en los cementerios judíos todas las tumbas tienen que ser iguales salvo casos muy concretos de personas que hayan destacado por un amplio beneficio a la comunidad son los últimos símbolos que vamos a analizar tenemos la estrella de David que curiosamente no ha sido históricamente un símbolo judío sino que era un talismán contra el mal y que el rey David llevaba en su escudo pero a partir de las reuniones sionistas del siglo XIX como la de Basilea que tuvo lugar en 1897 se convirtió finalmente en un símbolo identitario de la comunidad judía si es un símbolo histórico judío el llamado pues menorá o candelabro de los siete brazos que ya estaba en el templo de Salomón y que fue diseñado directamente por Jehová para que ardiese permanentemente junto al lado del arca de la alianza la simbología cristiana insiste también en el uso de la estrella de cinco puntas que alude a las cinco llagas que tuvo que padecer Jesucristo para morir y después resucitar a los cinco días por tanto tiene carácter de símbolo de la resurrección y cuando lo porta un ángel pues lo convierte también en ángel protector en ángel de la guarda el ancla simboliza también que después de la zozobra de la travesía por el mar cuando finalmente el mar ha llegado a puerto y se siente seguro echa el ancla por lo tanto es símbolo de esa seguridad que aporta la fe el ancla es símbolo por tanto de la fe estos símbolos exigían un nivel de reducción bastante considerable el alfa y el omega la primera y la última letra del alfabeto griego y que significa el principio y el fin de todas las cosas que es algo que le corresponde únicamente a Dios pero observemos también que el símbolo del alfa sugiere la presencia del compás el papel de Dios como creador y la omega pues sugiere la forma de una lámpara y por tanto generadora de la luz los últimos símbolos que vamos a ver ya de carácter humano es por ejemplo la mano que apunta hacia arriba esto está al lado de la tumba de Robert Boy fusilado y enterrado en el cementerio inglés y que sugiere que el alma ha subido al cielo y que la tumba ya solo quedan despojos mortales por el contrario dos manos entrelazadas pues sugieren la igualdad entre dos personas y sugieren la idea de una despedida temporal porque luego finalmente esas dos almas esas dos matrimonios en este caso pero también las amistades van a acabar reuniéndose en el cielo nuestra reflexión o nuestras conclusiones pues vienen a indicarnos qué personas podrían interpretar correctamente el significado real de esta simbología durante el siglo XIX pues partamos de un dato concreto en el año 1869 que es una fecha intermedia a todas las obras que hemos visto pues el 84% de la población malagueña eran alfabetas y no sabía leer ni escribir por lo tanto quiere decir que la correcta identificación del significado de estos símboles era algo que escapaba a su entendimiento ¿para qué se ponían entonces en las paredes de las tumbas? pues cumplían un papel muy similar a que cumplía la propia arquitectura funeraria en sí dejar constancia del estatus social y económico que habían alcanzado en cuanto a la arquitectura funeraria pero a su vez la presencia de esta simbología de carácter erudito pues dejaban constancia también de ese nivel formativo de ese nivel de estudio de cultura que la burguesía industrial malagueña tan destacada durante el siglo XIX había podido alcanzar en vida esto lógicamente son conclusiones provisionales y que esperamos poder ir matizando conforme podamos seguir avanzando en esta investigación muchas gracias muchas gracias Francisco muy interesante tu exposición porque esto que hablas de la arquitectura parlante pues es muy interesante porque se fija uno muy bien ya en los símbolos que tienen todas estas tumbas y también el panteón el cementerio lo podemos ver desde otro punto de vista muchas gracias y ahora pasamos a la siguiente exposición que es de Raúl Enrique Rivero Canto con el tema los cementerios olvidados del señorío de Akinchel en la costa norte de Yucatán era un receso ¿no? no sé pues era un receso de 10 minutos bueno nos esperan pero como quieran vamos muy bien en tiempo entonces empezamos a las 12 ok pues sí ¿no? como ustedes decían pues sí porque calculamos un receso para un poquito para darse lo que sea ok entonces empezamos reanudamos a las 12 si les parece ok Ana Luisa tú lo lo ves ¿no? 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 ? ¿no? 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 ? ¿no? 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 ? ¿no? ? ¿no? Gracias. Con el título Trascendencia de las reformas borbónicas en los cementerios. Y tengo el gusto de presentarles a ustedes a Raúl Rivero Canto, que es originario de Mérida, Yucatán. Es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Historia y doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Peninsular. Actualmente es profesor en la Universidad Mariaísta de Mérida. Sus líneas de trabajo son arquitectura histórica, historia del siglo XIX, historia de la Iglesia Católica, turismo cultural en ciudades y pueblos históricos, historia de la arquitectura en la península de Yucatán y Belice. Es miembro de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, AC, y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, donde participa como miembro experto en dos comités científicos internacionales y patrimonio inmaterial, y como miembro asociado en el Comité Científico Internacional de Ciudades y Pueblos Históricos. También es miembro del Grupo de Trabajo Internacional del ICOMOS para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en ICOMOS también. Y en México es miembro de los Comités Científicos de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria y de Turismo Cultural, y es coordinador nacional del Comité Científico de Ciudades y Pueblos Históricos de México. Te damos la bienvenida y te escuchamos con atención. Muchas gracias, Angelina. Angelina, buenas tardes. Bien, pues agradezco a los organizadores la invitación, como cada año tenemos la oportunidad en este magnífico foro para platicar del devenir de la arquitectura funeraria en nuestro país y más allá de sus fronteras. De manera particular agradezco a la doctora de Telerrera la gentileza por la invitación y sobre todo por seguir alentando la investigación, el estudio y la difusión en torno a la arquitectura funeraria. Para este año elegí trabajar el tema que titulé los señoríos olvidados, perdón, los cementerios olvidados del señorío de Akinchel en la costa norte de Yucatán. Algunos aspectos, primero algunos aspectos metodológicos, el año pasado presenté cementerios del señorío de Quepech, también en la costa norte de Yucatán. Sin embargo, la pandemia nos agarró a mitad del trabajo de campo, así que había de dónde todavía trabajar. Para este año ya nos tocó ya todo el tiempo cerrado, entonces agradecer la disponibilidad de mis alumnos que tuvieron el entusiasmo para poder ayudar y hacer en tiempo récord los levantamientos fotográficos y topográficos de los cementerios. Si no, no se hubiera podido, dado que los permisos que teníamos para acceder a los espacios históricos, sobre todo en los meses más difíciles de la pandemia, era muy limitado. En particular, los casos de estudio que voy a presentar fueron desarrollados con el apoyo de Saúl Puc, David Ya y Jennifer Ake, que fueron quienes ayudaron en los levantamientos. Algunos conceptos básicos que hay que considerar son que cementerio, de acuerdo con Herrera Moreno, es un terreno descubierto, pero cercado con una muralla destinado a enterrar cadáveres. De ahí podemos entender que dos elementos son fundamentales para la arquitectura del cementerio, el terreno y la muralla que lo contiene. No es un espacio desparramado a la intemperie. Y yo el año pasado, justo en este foro, en el cuarto coloquio, comentaba de la propuesta de la idea de cementerio muerto, que defino como aquel que conserva sus elementos arquitectónicos, pero ha perdido de manera definitiva la capacidad de recibir nuevos cadáveres. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay algunos cementerios que, si bien conserva algo o casi nada de él, ya no puede regresar o retornar al uso funerario. Y otros que ahora, por hoy, muchos conocemos y los hemos estado mencionando, que sirven de museo, pero todavía podría reactivarse el uso funerario. Nunca faltaría a quien se le ocurriera tal idea. Es factible. En el caso de los cementerios muertos, ellos no es casi imposible que retornen a su uso funerario. Y creo que es una categoría de análisis muy importante para considerar, porque si partimos de que la opción más sostenible siempre suele ser que un espacio recupere el uso para el cual fue destinado originalmente. Bueno, lo primero que hay que preguntarnos, ¿este cementerio, qué lo fue? ¿Puede volver a serlo? ¿Puede seguirlo siendo? Entonces, ese es un punto de partida importante. Hace dos años, en 2019, en mayo del 2019, en el Museo Nacional de Antropología presentábamos el Kuchkabal de Tutulichú. Y ahí hablábamos que eran cementerios con uso funerario en pausa. Y pongo dos ejemplos de los que comentamos en ese año. San Pedro y San Pablo en Teabo, donde el ex cementerio aparece en el predio, en el espacio norte del conjunto conventual. Son dos ex conventos franciscanos, hoy en día parroquias seculares de Yucatán. Vemos ahí el cementerio que cumple perfecto con la definición antes citada. Tenemos la muralla que lo contiene y el cementerio a su interior, que es un jardín. Yo digo que es uso funerario en pausa porque vaya, no costaría ningún trabajo sepultar a alguien a ambos lados de la calzada. Es algo plenamente factible. San Francisco de Asísos Cuscab es el segundo caso que puse de ejemplo para el Kuchkabal de Tutulichú. Y ahí de nueva cuenta vemos en este espacio el cementerio. Incluso aparece en este plano de 1930 como ex cementerio. Y bueno, de nueva cuenta vemos la muralla. Se alcanza a ver detrás del tinaco la capilla de velaciones. Y bueno, de que es un cementerio muy bello, pero podría recuperar su uso. Ahora, el año pasado platicaba yo de los cementerios muertos en el Kuchkabal de Quepech. Y pongo de primer ejemplo San Juan Bautista Motul. De nueva cuenta, los tres casos que estoy presentando para estos cementerios muertos de Quepech son ex conventos franciscanos, hoy en día parroquias seculares de la Arquidiócesis de Yucatán. San Juan Bautista Motul, aquí aparece la indicación Expansión. Pero hoy por hoy no queda nada más que un pedacito de la muralla. Pero el cementerio lo ocupa una conocida empresa de telefonía para instalar su antena. El uso funerario se murió. Por eso hablamos que no solo contenía muertos, sino es un cementerio muerto. Del cual lo único que nos queda es esta águila bicéfala de los Habsburgo. Que no es porque el cementerio sea de los Habsburgo, porque justo estoy en la mesa de las reformas borbónicas. Estos cementerios son de la época de Carlos IV. Lo que pasa es que los Habsburgo mandaron a hacer el contrafuerte. Y luego el cementerio se hizo al sur del contrafuerte. Y la antigua capilla de velaciones hoy en día es la casa cural, por tétrico que puede hacer dormir ahí. Y entonces el cementerio ya carece de ese uso. En el caso de San Francisco de Asís de Concal es también mucho más evidente. Cementerio que es casi un hecho que estuvo en este predio. Por las dimensiones y el trazo, si seguimos un criterio de analogía, corresponde a la misma forma de los cementerios dieciochescos. Bueno, yo siempre digo que este caso es curioso porque los niños en las primarias siempre cuentan la leyenda de que la escuela está construida sobre un cementerio. Pero en el caso de la escuela Menéndez de la Peña de Concal, ahí sí, sí están construidos los salones sobre un cementerio. Muerto, desde luego, ya no hay el cementerio. Un pedazo quedaría de la barda que lo... Y en el caso de San Francisco de Asís de Pelchac, en la misma subregión, vemos aquí cómo todavía sobrevivía parte del cementerio cuando se tomó esta fotografía en 1913, fotografía de Wilhelm Sheer. Pero, bueno, aquí todavía aparece en el plano de 1930. Sin embargo, hoy por hoy es el módulo de baños de la parroquia. Cementerio, ya no. Triste final los difuntos que están ahí sepultados, por lo que se deposita en ese subsuelo actualmente. Bueno, entonces, ahora para el caso del Kuchkabal de Akinchel, he elegido llamarlos cementerios olvidados. Porque ahí están, no están restaurados, no están destruidos, nada más están así, olvidados. Pero, ¿qué estoy hablando cuando hablo de los Kuchkabalov? Bueno, cuando llegan los Montejo, cuando se da el primer encuentro, la península de Yucatán estaba dividida entre 16 y 20 señoríos, si pudiera moverse la clasificación clásica de Ralph Reuss. Al respecto, habría que señalar que, aunque pareciera que no, entre cada uno de ellos podemos notar diferencias arquitectónicas en los monumentos y sitios que nos han heredado del periodo colonial. Y eso nos habla justamente de las diferencias que había entre ciertos grupos del pueblo maya. O alguien diría, distintos grupos de los pueblos mayas, para respetar su diferenciación. Y en este caso, yo ya les he platicado un poquito de que en 2019 analizamos el número 7, el Kuchkabal de Tutulichú, el año pasado, el Kuchkabal de Kepech, número 5, y hoy estamos en el número 9, Kuchkabal de Akinchel. Akinchel, un Kuchkabal que, dicho sea de paso, durante el periodo de la conquista, fue neutral. Pero los conquistadores aplicaron el viejo dicho de que mucho ayuda al que no estorba, y siempre se les trató como aliados, a diferencia de los que fueron los enemigos. Entonces, si bien, citando a Bretos, Maní fue la Tlaxcala de Yucatán, bueno, estos fueron los neutrales, eran como Suiza. Estaba cambiando la península y seguía igual. Y su neutralidad, en gran medida, facilitó la empresa de la conquista y posteriormente de la primera evangelización. No es casualidad que la capital o la principal ciudad del señorío de Akinchel, Sisantún, tenga uno de los conventos más representativos de la arquitectura colonial de Yucatán, uno de los principales, además, representativos del Renacimiento, y que tiene una de las naves más largas de América. Vemos aquí Sisantún, que hace unos 40 años colapsó la bóveda, y bueno, luego fue retechada. La imagen lo dice todo, ¿verdad? No hay que decir mucho. El claustro de Sisantún y la nave, la nave Sisantún es tomada desde media nave. No crean que siempre fue así. El Cuchcabal de Akinchel siempre fue muy tranquilo. La conquista fue tranquilo. En la época de las haciendas fue tranquilo. Haciendas, ni las más importantes, algo muy discreto siempre. Sin embargo, en la época de la persecución socialista, a varios templos les fue muy mal, y uno de ellos fue este. Y además, para colmo de males, cuando empiezan las restauraciones de los inmuebles, México estaba estrenando la ley federal en el 72, pero al mismo tiempo llegan las reformas litúrgicas posteriores al Concilio Vaticano II, que le terminan de dar en la torre, porque entonces se opta, en lugar de restaurar los elementos dañados, se opta por retirarlos. Y aquí vemos este retablo que ya carece de imágenes. Bueno, y a veces le ponen unas provisionales, pero no revisten el programa iconográfico de lo que esto alguna vez tuvo. Vemos parte, que es los mayores tesoros de Sisantún, sus murales, y les presento lo que queda del cementerio de Sisantún. Este no es uno de los casos que estudio, porque este tenía ciertas particularidades, los dos que presento es porque tienen como que el mismo futuro. Y en cambio, este además padece de un gran tamaño. La ciudad más representativa del Cuscaval de Akincher, que la tengo que mencionar por su relevancia, es la ciudad sagrada de Izamal, que ha sido ciudad sagrada para el pueblo maya desde hace milenios. Primero por el culto al señor Sabná, y actualmente, desde hace 500 años, por el culto a la Inmaculada Concepción, nuestra señora de Izamal, reina de la península de Yucatán. En este caso, no hay cementerio, y el análisis se nos escapa de las manos por los sui generis del uso de este edificio, que es el único, que no es un ex convento, sino que sigue siendo convento franciscano, y es la sede de la curia, de la curia provincial de los frades franciscanos. Al estar en uso, podemos ver un lugar vivísimo, no se deteriora, un espacio en uso no se deteriora, eso lo sabemos, pero se transforma. Y bueno, no les pongo la imagen para que no sufran, pero el cementerio actualmente es un jardín, que no es jardín en sí, es una cancha de fútbol, es pasto, pero su uso, uso, es una cancha de fútbol que está acá atrás de los contrafuertes. Entendible, porque el lugar ha seguido en uso hasta el día de hoy. Sin embargo, no podíamos dejar pasar la mención a la ciudad sagrada, gradizamal. Una cosita histórica, para los despistados, o los que son nuevos en estos temas, es que en la época colonial se sepultaba al interior de los templos. Ahí los cuerpos de los fallecidos esperaban el momento de la resurrección, y así siguió durante muchos siglos, hasta que llegan las reformas borbónicas, las reformas ilustradas, y la solución era dejar de sepultar al muerto, pues, en el templo. Ya en la siguiente ponencia estoy seguro que platicarán más de eso. Pero, junto a los templos fue la solución. Bueno, bueno, es que no vaya a ser que, ¿cómo voy a sepultar a alguien que quiero? Afuera del templo. Bueno, al menos que esté junto al templo. Y es así como se construyen los cementerios coloniales de la península de Yucatán. Dice Bretos, época de profundas percepciones, preocupaciones racionalistas, fue costumbre durante los 1700 enterrar a los difuntos fuera del recinto de la iglesia, o su entorno inmediato. De ahí que surgieran por todo Yucatán numerosos camposantos, cada uno con su arco de ingreso, capilla, y muralla de la ampostería. Y alguien me va a decir, oye, pero es que estos son muy, muy previo, muy previo. Estos cementerios coloniales pequeñitos. Sí, algo que tuvo una, una fortuna Yucatán fue tener obispos ilustrados, mucho antes incluso de que fueran famosos. Pienso, por ejemplo, en don Antonio Alcalde, conocido por ser obispo de Guadalajara, que antes lo fue obispo de Yucatán. Pienso en Antonio Caballero y Gongo, era virrey de Nueva Granada, que antes fue obispo de Yucatán. Entonces, Yucatán siempre había estado en la segunda mitad del siglo XVIII a la vanguardia. Estos cementerios, y eso lo digo por la práctica del trabajo de campo, la inmensa mayoría de ellos estuvieron emplazados en la esquina sureste de los conjuntos conventuales. ¿Esto por qué? Pues no podían estar al norte, porque al norte está el claustro. Pero los colegas del centro del país me dirán, no, el claustro está al sur. Sí, normalmente así es. En Yucatán no, es al revés, porque el claustro trata de eliminar el sol y recibir la mayor cantidad de aire posible, por nuestro clima diferente. Entonces, en el sur, el cementerio, del lado no útil. Y no, y tenía que estar hacia el sureste, porque dado que el atrio estaba al oeste, bueno, para que esté lo más lejos, tanto de las habitaciones, como del atrio, el cementerio. Normalmente intentó ser de proporción áurea, aunque no le salió muy derechito en la mayoría de los casos. Estos cementerios cumplen con lo dicho antes, pero bueno, duraron poco en uso, de fines del 18 a 1859. ¿Y esto por qué? Fíjense, va a haber una serie de movimientos en ese sentido. No puedo dejar pasar que el 3 de noviembre de 1821, la ciudad de Mérida inauguró su cementerio, en los terrenos de cementerio, que nace como camposanto de San Antonio Xcojolte. Y lo digo porque justamente hace un par de semanas, celebramos los 200 años del cementerio, en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, el Comité Científico Nacional de Arquitectura y Espacios Funerarios, que coordina la doctora E. Telerrera, y el Comité Científico Nacional de Ciudades y Pueblos Históricos, a mi cargo, ¿verdad? Entonces, es algo relevante, un cementerio en uso 200 años, y muchos de los aquí presentes, nos acompañaron en las actividades, cosa que no puedo dejar pasar. Pero mientras en Mérida se estaba haciendo todo eso, en el ámbito rural, los párrocos no querían leer sus templos. No, 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 no. No, 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 de verdad, sus cementerios. Los cementerios siempre son parte de la parroquia, por la cuestión de los donativos. Sin embargo, la implementación de las leyes de reforma, a partir del 12 de julio de 1859, prohibió los cementerios anexos a los templos coloniales. Y es así como se empiezan a utilizar cementerios municipales en las afueras del pueblo. De tal manera que estos cementerios dejan de usarse. Dejan de usarse es un decir, porque un trabajo arqueológico, y sobre todo de antropología física, seguramente nos dirá que se sepultó después, sobre todo a los personajes más representativos de las familias destacadas de cada pueblo. Sin embargo, podríamos decir que desde hace 120 años ya no sirve para cuestiones funerarias. Aquí pongo las imágenes de los festejos de los 200 años del cementerio general de Mérida. No, no podía dejarlos pasar. Ahora nuestros casos de estudio, los cementerios del Cuchcabal de Akinchel. ¿O qué pasa con estos cementerios que elegí? San Francisco de Asís, Canzacab y San Miguel de Arcángel en Hoctum. Vemos aquí el caso de Canzacab, es convento franciscano, fundado originalmente el 18 de octubre de 1607, mejorado durante el porfiriato y que actualmente destaca como patrimonio inmaterial por sus fiestas en honor a los santos reyes magos. Para 1930, vemos que se había demolido parte del cementerio y bueno, la demolición mejor que lo vean en las imágenes. Aquí vemos la plaza que nos separa del atrio, la plaza pública, el interior del templo. Y bueno, este es el plano de 1930, donde todavía podemos localizar el cementerio. Sin embargo, en el levantamiento que hicimos hace un par de meses, pues ya está mucho, mucho, muy modificada la situación, de manera particular, porque, curioso, conserva la barda, pero le rompieron la entrada al cementerio justamente para cerrarlo, justamente para cerrarlo, y hacer una capilla abierta para que la gente encienda veladoras en honor a los reyes magos. Y el cementerio que se convierte, se convierte en un jardín. Pues un jardín, pues por tener plantas, que esa es la realidad. Vemos aquí, aquí es donde se demuele el arco original de acceso al cementerio, se pone esta puerta de lámina sin mucho sentido, y se hace este espacio para encender veladoras contigo al templo, ¿no? Y estas son las imágenes del estado actual del antiguo cementerio, hoy jardín. Me preguntarían, ¿se puede recuperar el uso funerario? Sí, es una opción viable, perfectamente viable, ¿no? Sepultar aquí no debe costar ningún trabajo, varias de las mascotas del párroco seguramente aquí están, pero no ese es el caso y les comentaré después por qué. Bueno, o algo que hay que señalar es que están bien, como en otros casos que hemos presentado con anticipación, si se hiciera un trabajo arqueológico, los difuntos seguramente ahí, ahí permanecen, al menos los restos de las sepulturas. Para el caso de Joctum, Joctum era una parroquia, era una visita del convento de Jocabá, sin embargo, fue secularizado y a principios del siglo XIX se elevada a parroquia en la época del padre Raimundo Pérez, que es todo un ícono de ejemplo de sacerdote del México posterior a la independencia. Joctum corrió con suerte, Joctum le fue bien a la iglesia porque a pesar de que fue incautada y convertida en oficinas de la Liga de Resistencia Socialista en 1915, y lo estuvo por cuatro años, fue de vuelta al culto, pero con las imágenes a salvo. Esa es una rareza. La mayoría de los templos convertidos en oficinas del Partido Socialista fueron destruidas las imágenes. Bueno, aquí una apuntación de 1930, el antiguo y pequeño cementerio se encuentra al sur del templo, está cerrado por barda de mampostería, y su frente y entrada dan al atrio. Por hoy está convertido en el jardín de la misericordia, y el padre Federico Santos, el párroco de Joctum, comenta que los arquitectos especializados, se refiere a la Comisión Diosesana de Arte Sacro, nos autorizaron a crear un jardín en el excementerio con la condición de no excavar profundo para evitar problemas por si encontrábamos restos humanos. Lo que les decía, los difuntos ahí deben de seguir. Vemos algunas imágenes de Joctum, en el interior del templo, los retablos que se salvaron más de milagro que otra cosa. Vemos aquí el espacio en la planta de conjunto de 1930 del excementerio, que hoy por hoy conserva igualita, conserva el arco de entrada, conserva la muralla y conserva el terreno. Aquí lo vemos, el acceso, no tan llamativo como los que veíamos al inicio del otro lado de la península. Sin embargo, enterito, pues, enterito el cementerio. Hoy por hoy, jardín parroquial de la divina misericordia que casi no se alcanza a leer. Bueno, vemos algunas imágenes del jardín en cuestión. ¿Cuál es la relevancia de estos cementerios? Es que son una oportunidad. Estamos en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible que nos pide tener ciudades más inclusivas, más seguras, más resilientes y sostenibles. Y aquí vemos dos de los subobjetivos que no son guía para nuestros proyectos en esta década de acción. El 11.4, redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, cosa que estamos trabajando en eso, sobre todo en el patrimonio funerario que es el caso que nos ocupa. Y el 11.7, de aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. ¿Qué oportunidad tan grande hay que estos espacios localizados al centro de las poblaciones se conviertan en esas áreas verdes, accesibles, seguras, que además, pero, nos recuerden la herencia de los antiguos cementerios. En ese sentido, cito al Papa Francisco que advierte que en algunos lugares rurales y urbanos, la privatización de los espacios ha hecho que el acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelva difícil. Por eso, estos espacios, terrenos olvidados al centro de los pueblos, se convierten en espacios estratégicos para esta situación. La oportunidad de ofrecer un jardín de gran riqueza, no solo estética, sino también ecológica, con acceso para todas las personas, no debe ser desaprovechada. Sin olvidar que también son espacios sagrados, y eso es fundamental. Nuestros cementerios siguen siendo espacios sagrados. Entonces, toda acción, y esa es una cláusula que no está puesta, pero que sí la hemos considerado, y en ICOMOS lo hemos considerado fuertemente, tanto en el Comité Científico Internacional de Lugares de Religión y Ritual, como en el Working Group de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son espacios sagrados. Son contenedores del alma de la sociedad, y ese es un valor inalienable de nuestros cementerios. Reúnen dentro de ellos sentimientos de alegría, de cariño, de nostalgia, de tristeza y de esperanza. Eso le da un valor incalculable a nuestros cementerios. Y es así que la propuesta que traigo para los cementerios olvidados del Kuchkabal de Aquinchel es justamente recordarlos, porque al recordar a los cementerios olvidados es la clave para sacarlos de esa condición. Tal vez este sea el punto de inicio para que los pueblos del Mayab se den a la tarea de recordar no solo su historia, sino también sus valores ancestrales. Así tendremos ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, pero también más orgullosas de su pasado y mejor comprometidas con su futuro. Muchas gracias. Muy bien, Raúl, muchas gracias por esta exposición. Muy enriquecedora porque esa invitación a rescatar estos lugares es de veras muy importante para que no se olvide la historia ni lo que fue en la antigüedad. Muchas gracias por tu exposición. Ahora pasamos a la siguiente ponencia que es de Diego Andrés Bernal Botero, es originario de Medellín, Colombia. Diego Andrés Bernal es comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín y doctor en Historia y Estudios Humanísticos de la Universidad Pablo de Olivaide de Olavide en Sevilla, España. En la actualidad se desempeña como docente interno en el programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde pertenece donde pertenece al grupo de Epimelia de la línea de investigación en Historia Social y Cultural desde el cual coordina el equipo de investigación llamado Ni Ángeles, Ni Perros, conflictos, reivindicaciones, estigmatización e imaginarios en torno a los cementerios universales de Bucaramanga y Medellín. Desde el año de 2009 es el secretario permanente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales y desde 2020 es el presidente del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Historiadores y Vocal de la Junta Nacional de la misma organización. Esta ponencia es la adaptación de una parte de la tesis doctoral del autor la cual puede ser consultada bajo la siguiente referencia Bernal Botero Diego Andrés con el título Entre el Éxtasis Ilustrado y el Miedo Espiritual Discursos y Acciones en Torno a la Creación de Cementerios Extramuros en los Contextos Urbanos del Nuevo Reino de Granada Tesis Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos Europa, América, Arte y Lenguas de la Universidad Pablo de Olavide en 2019 Adelante Diego te escuchamos Muchísimas gracias Angelina gracias por la la presentación y un saludo a todos los colegas un segundo por favor comparto listo ahí despliegate listo se ve desplegado cierto listo bueno un saludo para todos muchas gracias por la invitación es para mí un honor hacer parte de este quinto coloquio tuve la oportunidad de estar el año pasado en el cuarto y también como decía ahorita Raúl fui uno de los de los colegas que participó de la conmemoración de los 200 años del Cementerio de Mérida entonces para los compañeros que no lo están escuchando han sido mi reto para que no nos no quedemos no se aburran de las del contexto pero también una alerta spoiler de Raúl es muy bonito compartir con colegas gracias por estar acá y gracias por la invitación efectivamente soy soy docente del programa de historia de la UPV y tengo el orgullo de coordinar un equipo de investigación muy bello de jóvenes que trabajan precisamente en espacios de cementerios que al mejor estilo de lo que les contaba Raúl son cementerios que no queremos que mueran son cementerios aún vivos los que estamos trabajando también también estamos buscando los vestigios de algunos muertos nuestro presidente de la red Luis Noel Durato siempre me molesta porque los cementerios que trabajo por lo general ya desde mi tesis doctoral son cementerios son cementerios que no existen pero la cosa empeora cuando le explico que algunos quizás nunca existieron o si existieron rápidamente se olvidaron la labor bonita que nos estaba presentando Raúl es cementerios que todavía tienen posibilidad de de resurgir pero creo que siempre tendremos la oportunidad de de hacer un ejercicio de memoria que de resignificar ciertos espacios y sin necesidad de que se convierta en un capítulo de Walking Dead decirle a la gente que está habitando un espacio que a su vez hace décadas o quizás siglos habitan unos muertitos que hacen parte de su barrio más que asustarlos deberías entender y resaltar ese gran privilegio de la interacción del pasado con nosotros la historia realmente lo que hace es tejer esos vínculos de las comunidades del presente con esas comunidades que nos precedieron que nos dan sentido por eso creamos y por eso hacemos parte de estas de estas redes de la asociación de sus también de esas de esas grupos de investigación vinculados al sistema y como somos realmente un compendio de colegas que nos hemos enlazado para compartir trabajos entonces por eso es bonito encontrarnos y la pandemia nos trajo también esta esta posibilidad infinita de estar haciendo presencia de otros desde otras ciudades desde otros países como red iberoamericana estamos hemos hemos estado al lado de ETEL en estos coloquios apoyándola acompañándola así como red colombiana los saludamos y estamos a su disposición para todo lo que les podamos apoyar desde mi bello país efectivamente los enterramientos intramuros son una práctica muy antigua de los primeros contactos vamos a encontrar que los hispanos arrastraron consigo una una tradición que si bien no es directamente cristiana ni está avalada por las escrituras partamos de que el fundador del cristianismo fue sepultado extramuralmente Jesús fue sepultado en un cementerio de extramuros como judío que era la la creación de las de las iglesias y la y la y la sobre todo la transformación de espacios paganos en en espacios consagrados a través de la del depósito de de piezas humanas vinculadas con los primeros cristianos con los mártires y con los santos va a generar un vínculo de la espacialidad de ciertos muertos y la sacralidad del espacio todo templo católico aún hoy en el siglo 21 está construido en torno a una reliquia y esas reliquias son las que le dan la posibilidad de conexión antes de que tuviéramos la los las conexiones cibernéticas ya existían los link y la gente entendía que estando cerca de esa reliquia podía estar más cerca a a quien perteneció y que posiblemente ya estuviera en la gloria entonces si bien el debate en el medioevo fue intenso acerca de si era bueno o no esa práctica si era santa o no si realmente estaba conectada con con elementos teológicos que la soportaran entendamos que es una es una práctica que habitó a estos a estos seres humanos como nosotros los cuales entendieron que la seguridad era poder ser un lugar donde pudieran garantizarse la resurrección y así como ese santo iba al momento de recuperar su cuerpo iba a necesitar esa pierna que quedó sepultada en otro lugar quienes estuvieran sepultados al lado de esa pierna podrían tener la esperanza de ser resucitados al mismo tiempo la cremación en nuestros territorios se demoró muchísimo muchísimo en poderse instaurar precisamente porque esa esa directa relación entre el cuerpo y la y la la necesidad de preservación del cuerpo de esos restos humanos y la resurrección no va a poder ser eliminada sencillamente por una por un decreto las leyes de reforma para ustedes las las reformas sanitarias para nosotros que se hacen en tiempos republicanos así como los intentos que el reformismo borbónico hizo en tiempos coloniales de separar a los vivos y a los muertos no van a poder romper una práctica que estaba justificada y que además contaba con normativas que los apoyaban Carlos V o Carlos I de Castilla había avalado desde época muy temprana el que se hicieran esas sepulturas y vamos a tener la presencia en cada uno de estos territorios de espacios de inhumación intramurales con intramurales estamos refiriendo a dos cosas al interior de los templos al interior de los conventos al interior de los hospitales o sea entre los mismos recintos y también en sus periferias inmediatas vinculando entonces a una geografía que va conectado con estatus épocas y principios de oportunidad un curita que de repente encontraba más adecuado menos adecuado que estuvieran en un espacio un momento de pandemia pero si se hacía una si se hacía una un trabajo muy arduo para intentar mantener y defender esta práctica de enterramiento intramural que además estaba conectado como decían nuestros colegas anteriormente a unos costos unos costos que era una renta muy importante tanto para las órdenes como para la iglesia arquidiocesana entonces no solamente eran los fieles difuntos sino también los tributarios el tributo que se estaba pagando por poder entonces sepultarse uno mismo porque uno pagaba para tener ese beneficio se vinculaba a una cofradía para ese beneficio o se fundaban capellanías para poder garantizar ese beneficio y esa recordación que conectara entonces ese muertico con el más allá entonces los templos americanos al igual que los templos europeos están absolutamente llenos de muertos así se conviertan en canchas de fútbol como nos mostraba Raúl así se conviertan en avenidas hoy muy transitadas se demuela el templo y se convierta en un teatro siempre que hagamos una excavación arqueológica en un espacio que estuvo vinculado con la iglesia católica vamos a encontrar sepulturas sepulturas que no quiere decir que hayan tenido una lápida propia donde diga aquí ya se diego bernal no realmente lo importante era estar al interior de los espacios solamente en casos muy excepcionales se sepultaba y se cubría el cuerpo con una con una denominación particular entonces eran sobre todo muertos que hoy están hoy estarían en el anonimato son casi fosas comunes donde sabemos que entraron los muerticos y los libros nos dicen que esos muerticos están ahí pero ya hoy no sabremos quién están pero igual a ellos no les importaba o sea no estaban buscando no estaban buscando esa recordación específica debajo de esta baldosa pero si en un lugar consagrado que les permitiera tener como ese espacio de esa tranquilidad post-mortem de estar en el lugar de sepultura entonces al proceso que nos remitimos y hasta al que se dirige esta mesa que era creación de cementerios extramuros es al que está conectado directamente a lo que conocemos como el reformismo borbónico y a los esfuerzos que Carlos III lideró para la creación de cementerios extramurales y la Real Cédula de 1787 es muy famosa pero como les he dicho en ocasiones anteriores más que la Real Cédula que es muy bella y a quien le dediqué mi maestría yo lo que resalto es el proceso ilustrado como desde una desde una pregunta siguiendo casi que el de la manera más estricta lo que hoy conocemos como la como el método científico tenemos una hipótesis hay una hay una acusación directa de que los muertos están vinculados con la con la acumulación de cadáveres está generando nuevas muertes deberíamos generar entonces una unos cementerios extramurales eso es por guiposcua una gran epidemia que sea en 1781 pero estos son algunos de los elementos de ese proceso el si es a la acusación queremos tener pruebas y que la gente se pronuncie que la Real Orden del 24 de marzo de 1781 hombres de ciencia quien crea que pueda darnos una noción al respecto por favor que se pronuncie un primer pronunciamiento por parte de la Real Academia de la Historia a nuestros colegas de la antigüedad que dicen mire desde el derecho desde la teología desde las leyes incluso castellanas aragonesas y demás esto es lo que se ha dicho al respecto en otros espacios tienen estos referentes un ejemplo la creación del reglamento para el Real Cito de San Luis de Alfonso y ahí sí una primigenia Real Cédula en 1787 que no viajó a América y que si no viajó a América el mérito es bueno o sea realmente esta Real Cédula merece ser citada porque nos da cuenta de cómo surge el proceso ella misma nos da pistas para poderla estudiar pero realmente estuvo muy alejada de la práctica son muy pocos los cementerios que hemos detectado que haciendo uso de la Real Cédula en 1787 la tomaran como una orden per se y lo resaltaron ya hemos hablado del caso de Nueva Orleans en la Luisiana que Esteban Miró aprovecha esas discusiones encontramos también el obispo de Santa Marta en el Virgen de la Torre en el Reino de Granada que citando la Gaceta comienza a hacer como preguntas al respecto o casos tan particulares como el de Popayán una ciudad muy bella al suroccidente de la actual Colombia donde un mayordomo de fábrica dice esos muerticos me están arruinando el templo de la catedral pues el suelo de la catedral y quisiera llevármelos y ya sé que existen debates al respecto pero no nos mandaron no nos la mandaron no teníamos un obligatorio cumplimiento entonces realmente nos pasó más o menos de agaches pero la de 1789 desde la base es americana desde la propia base es americana porque es que el primer párrafo nos están citando a José Manuel de Espeleta que va a ser virrey del nuevo reino de Granada pero no lo citan como virrey lo están visitando lo están lo están citando como capitán general de la isla de Cuba ¿por qué? porque este hombre conociendo el proceso ilustrado el debate que se está haciendo en torno a a los hombres más cercanos a Carlos III comenta el caso de lo que le ha pasado en La Habana y cómo ante un naufragio él había llegado a concertar la creación de un cementerio extramuros un naufragio damas y caballeros es lo peor que le puede pasar a una ciudad no solamente por la tragedia que implica las muertes sino que son muchas muertes al mismo tiempo al mismo tiempo en los cuales no vas a tener ni siquiera una una condena clara no es una peste no es algo que tú hayas previsto que al menos te hayas preparado ni están esos muertos están condenados per se por su por su condición pero en La Habana la ventaja es que el naufragio es prácticamente de foráneos La Habana es un puerto de salida entonces al ser un puerto de salida posiblemente muchos de los que mueren y que son reconocidos no son habaneros entonces se puede crear al menos como hipótesis de cementerio que él alega haber construido y el proceso que él nos dice entonces ese primer cementerio extramuros uno de los primeros elementos que planteamos en el texto es que quizás es el primer cementerio extramuros sin serlo y es que les decía que ya teníamos experiencias y cada cada colega que haya trabajado en su territorio y los archivos va a encontrar que para la epidemia viruela de la década de 1780 que nos va a golpear en diferentes momentos o sea en cuanto a meses y años pero que por lo general esas epidemias se regaban por todos los territorios tanto ibéricos como americanos y filipinos va a haber cementerios pero son cementerios provisionales son cementerios por esa epidemia por tabartillo por fiebre amarilla entonces no son esos cementerios se hacen per se por fuera de los muros de la ciudad son cementerios extramurales son cementerios obviamente que no están conectados con una edificación pero que al finalizarse el periodo epidémico la gente deja por fuera pero en el caso de Cuba Jorge y Domínguez en un texto muy bonito que tiene sobre sobre resistencia insurrección en Cuba nos menciona también el caso de los cementerios de esclavos una de las tareas que tenemos pendientes como red es que son muy pocos los trabajos que hemos hecho sobre cementerios de esclavos en Hispanoamérica ahí la BEC los colegas de la BEC de la asociación brasilera de espacios cementeriales nos llevan ventaja al CINEA nuestra secretaria general ha hecho trabajos preciosos acerca de lo que son espacios de cementerios de los esclavos nosotros en eso hemos avanzado poco resalto resalto mucho el tema de nuestro compañero Luis Francisco López Can no está vinculado en el centro de la red colombiana pero hizo parte de nuestros orígenes y sigue siendo un gran colega sino que como como miembro del del instituto equivalente al INA mexicano nosotros es el ICAN pues dependiendo del proyecto lo mueven y le toca cambiar entonces los muerticos por otro tipo de hallazgos hizo un trabajo muy bonito en Hacienda Cañas Gordas ¿qué nos está diciendo él? lo mismo que encontraba el profesor Domínguez y es ¿qué pasa con los esclavos? es que los esclavos en los espacios como en el Valle del Cauca donde tenemos grandes cultivos de caña o en La Habana donde tenemos grandes cultivos de caña no eran poco el número de los esclavos que morían entonces si los esclavos morían ¿dónde eran sepultados? ¿dónde quedaron esos esclavos? ¿tenían templo? ¿no tenían templo? al cine ella ha hecho unas demostraciones muy bonitas de lo que pasa en el siglo XIX en especial con esos esclavos la esclavitud allá se va a abolir muy tarde lo mismo que en Cuba pero son como son como asignaturas que tenemos pendientes de cursar entonces él él deja él deja él deja él deja claro que para 1780 como un acto de rebeldía algunos amos ya habían hecho cementerios extramurales cementerios propios para sepultar a sus esclavos de una manera decente y ordenada pero sin estar vinculados con directamente con espacios regidos por la iglesia entonces ahí hay como una no son todos que resalto además de este de este estas son las excavaciones iniciales en el cementerio de esclavos en Cañas Gordas es que se hizo un trabajo muy bonito de divulgación algo que también es como un llamado a atención para todos nosotros el que hagamos estos eventos realmente lo que nos está dando es luz nos está dando la oportunidad de que colegas en otros en otras regiones también puedan conocer acceder a nuestros bibliografías nuestras producciones y podamos compartir y entrelazar saludo muy especial en este caso entonces también a los colegas que nos escuchan desde México en especial a los estudiantes de San Luis Potosí que sé que están conectados ahí María Guadalupe también está ahí con nosotros una colega de la red que ya nos marcó ya nos marcó sintonía entonces en el caso de de América entonces Carlos IV merece una una especial mención es un rey de muy mala reputación el pobrecito le resaltan los cachos que su esposa era muy feita demás pero las reales cédulas que las de 1789 y 1804 son las que realmente nos llegan más que le tocó un 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 contexto muy chueco sea plena revolución francesa se le muere un rey popular como Carlos III yo no quisiera ser el papa que reemplace al papa Francisco o sea uno salir de un gobernante que es popular o que tiene bastante que tiene bastante eco ser el que lo reemplaza siempre va a tener problemas eso le pasa entonces a Carlos IV con su padre Carlos III que muere en la cúspide de su fama y de su y el respeto por su imagen entonces y le estalla el mundo el mundo se le pone de cabezas entonces no es tanto culpa de él lo que sí es muy importante resaltarle es que a él le debemos la real cédula que sí viajó los que estén tengan cerca un archivo pueden ir a mirar qué pasa en 1789 con esta real cédula porque por orden del expresa del monarca tuvo que viajar por el sistema eclesiástico y por el sistema por el sistema civil entonces eso es lo que nos permite hacer historias comparadas entonces este este documento sí viajó este documento resalta como les decía ahorita Espeleta y exige respuestas exige respuestas que ahí es donde viene el proceso del dicho al hecho realmente muy poca gente dice no ustedes están locos pero muy poca gente dice yupi ya lo vamos a hacer entonces es un proceso de transición muy lento por lo que les decía ahorita de lo importante que es para la gente conservar a sus muerticos en el caso de Espeleta no me detendré en esto pero si él es el hombre más famoso en esta real cédula el que sale ahí mencionado Espeleta logró crear un cementerio para al menos para el virreinatón ya les dije que el de Cuba vamos a ver qué tanto el de Cuba en el caso del nuevo reino de Granada al menos de la capital virreinal de Santa Fe hoy Bogotá sí lo inició en 1789 apenas llegó ahorita 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 recordaba Raúl muy importante que son algunos seres ilustrados estos dinamizadores Caballero y Góngora que estuvo entonces pensando en cementerios de extramuro en Yucatán aquí en Santa Fe no lo hace sí para los momentos de epidemia pero no para para el el diario vivir de los muertos entonces nos va a tocar tener que haya por fin una coincidencia de estos de ilustrados de gobernantes civiles y gobernantes religiosos para crear un cementerio que nunca fue lo que se pensó de un cementerio general pasamos a un cementerio para pobres de algo que se piense en 1789 para todos termina siendo para los pobres en 1793 se construyó sí se construyó y podemos hoy ubicar donde estuvo está en uso no está sepultado por una por una estación de ferrocarril que a su vez está muerta o sea no funciona hoy ni como ni como estación de ferrocarril ni como cementerio ni la población se acuerda que está en un cementerio más allá de que salió a la luz desde 1930 gracias a Ortega Ricaurte un jefe de archivo que fue muy juicioso y diligente pero realmente no hay mayores datos esta es una cartografía de las tropas expediciones de Pablo Morillo en la reconquista que demuestran que existió que evidentemente existió pero va gente castigada desde el cementerio de Espeleta en Havana no hay nada no hay nada más allá de la palabra de él de que sabemos que se debía haber construido sí él lo dice y uno no puede ser como tan descarado de exponer ante el monarca se lo manda Carlos III pues no estuvo en la cuenta que se iba a morir pues cuando él la manda en 1787 Carlos III todavía gozaba de salud estaba mayor pero gozaba de salud lo que pasa es que no alcanza a ser mencionada en la real cédula en 1787 o leído ya para 1789 ya estaba muerto Carlos III y Carlos IV lo usa eso es algo muy importante pero para el plano de la ciudad de 1797 no hay ninguna alusión ningún espacio porque como mostraba Raúl ahora muchas veces en cartografía eso no dice bueno no es el cementerio pero encontramos un vistazo señora quedan dos minutos sí yo acá lo estoy lo estoy acá contando entonces este cementerio este cementerio realmente no no aparece no aparece por ninguna parte entonces realmente no hay una no hay una una vista de él pero eh si hay realmente un cementerio que debemos resaltar también para el mismo periodo no tan temprano para Carlos III ni para Carlos IV pero sí en tiempos de Carlos IV se logra hacer el cementerio el primer cementerio general de La Habana este sí identificable que es el cementerio del obispo Espada Espada llegó con la idea clara a veces posiciona en 1800 y ya tiene y ya tiene como sus ideas de que hay que mejorar en su jurisdicción y plantea para los para la Real Sociedad Patriótica Amigos del País la necesidad de creación de un cementerio que van a va a impulsar va a persistir en eso y para 1806 sabemos de la inauguración de ese cementerio y el cementerio general de La Habana que precede o sea cuando él cuando él ya había expuesto la necesidad o sea él ya tenía esa idea clara cuando llega la insistencia de Carlos IV en 1804b deberíamos tenerlo el Espada ya tenía esa idea ya lo está impulsando ya lo está creando entonces hay noticias claras de que se hace aquí está Marta Elisa de Laguna Enrique noticia la superficie en que se ubicaría finalmente el Campo Santo abarcada 16.536 metros cuadrados su localización se plantó a una distancia aproximada de una milla al oeste del recinto de la muralla de La Habana limitando al noreste con el pequeño cementerio provisional del hospital de San Juan de Dios que en ese entonces ya habían cementerios pero entonces ¿cómo decir que el primer cementerio si ya existía en cementerio porque es el del cementerio del hospital un cementerio chiquito para pobres ahora tenemos un cementerio general ¿ese cementerio general duró mucho? no realmente ese cementerio general no va a durar tanto pero si va a funcionar al menos va a pasar esa prueba de fuego de los 50 primeros años nuestros cementerios son efímeros esos primeros cementerios son efímeros pero ¿por qué el de espada funciona? por una sencilla razón que llama el ejemplo cuando él crea el cementerio él lo crea llevando a sepultar a él a un capitán general y a un obispo es la manera de poder decir a la gente es que el cementerio es para todos muchachos no es para pobres quien quiera estar sepultado con el capitán general con el antiguo capitán general y con el obispo se tiene que ir para allá punto que es lo mismo que hizo el virrey abascal cuando quiso cementerio crear el presbítero maestro de 1808 el de la espada es primero que el de lino entonces el cementerio de la espada merecería ese ese reconocimiento que es lo que pasa que el presbítero maestro por las dimensiones por el lugar que fue elegido pudo crecer al infinitum y Lima progresó y el cementerio progresó y aún hoy es un cementerio vigente realmente el cementerio de la espada para 1840 ya está muy cerca de la ciudad ya está muy muy rodeado entonces se va a tener que plantear la creación de otro cementerio que es el cementerio Cristóbal Colón para el cual ya se van a traer los diseños y así es la gran necrópolis romántica entonces esos procesos de creación de los cementerios el cómo se logran consolidar esas prácticas y transformarla es entender esos eslabones así no existan Luis Dulote en este momento así no existan los muerticos ellos los podamos ver el que tengamos la memoria de dónde estuvieron estos cementerios es realmente lo que nos permite entender que el proceso de transformación si bien fue lento merece ser resaltado merece ser conocido y es la oportunidad que tenemos como historiadores como arqueólogos como arquitectos y también como conocedores de esos espacios de la muerte de resaltar y trabajar esos espacios 27 minutos 33 segundos me pasé 2 y medio señorita moderadora no estuve tan descaradito muchas gracias no lo que pasa es que vamos con el tiempo para darles a los demás el suyo también y ahorita vamos a empezar la parte de las preguntas si hay preguntas por favor adelante yo quiero hacerle un comentario ah pero no sé si todavía siga Luis Francisco sí Paco Paco Rodríguez Marín que este que fíjate que la iconografía o la iconología a veces los símbolos tienen diferentes o sea tienen diferentes este significados y ambos son correctos por ejemplo tú dijiste el ancla y estrella yo siempre el ancla y estrella lo ligo a la esperanza en tú dijiste que era la fe por ejemplo yo sé que cuando ponen la fe la esperanza y la caridad la fe la ponen con una este con una mujer con los ojos vendados entonces digo yo creo que es correcto lo que tú pusiste y y son otro o sea son válidos varios significados por ejemplo la antorcha invertida yo siempre digo es una vida cegada pero también es correcto lo que tú dijiste la iluminación la luz o sea eso es a lo que me refiero que la verdad que la iconología sí es los significados yo creo que sí son variados no sé qué pienses sí bueno yo del ancla sí lo relacioné con la esperanza si dije fe ha sido por un lapsus por un error porque está claramente con la esperanza pero también es muy cierto que en el mundo de los símbolos y ya de la época del barroco se caracterizan por la polivalencia es decir que no tienen un significado único y exclusivo pueden tener lo que es raro es que sean contrarios que sean contrapuestos pero sí con matices diferentes y que se pueden aplicar a contextos diferentes sí no no es contrario lo que tú y yo hemos bueno lo que yo he estudiado este pero sí son y también estoy muy de acuerdo contigo en que muchas veces la mayoría de las veces los que este hacen sus tumbas sus monumentos funerarios no saben realmente el significado muchas veces lo hacen por copiar yo por ejemplo las cruces que hay tienen muchos significados yo estoy segura que muchos me gusta esa quiero un igual o sí entonces pues sí estamos estamos de acuerdo sí cierto mira y en confirmación de lo que tú acabas de decir al menos aquí en España se daba el curso se daba el caso de los de la de la de la realización de tumbas por catálogo de forma que los arquitectos tienen en su caso un libro lo desplegaban delante del cliente como si estuviesen escogiendo los muebles para su cocina y decían pues me gusta esta tumba y se la adaptaban con algún ligero cambio a lo que le pedía el cliente evidentemente el cliente lo que se dejaba guiar era sobre todo por la estética por la aparatosidad por la imagen que transmitía pero sin saber muy bien qué es lo que estaba qué es lo que estaba eligiendo bueno aquí aquí hay una pregunta dice la normatividad actual municipal puede expropiar o adquirir terrenos para cementerios y cuál es la presencia de cementerios privados actualmente no sé para quién creo que era para ti Raúl bueno en el caso de los cementerios que yo expuse todos ellos son propiedad de la nación en virtud de justamente de las leyes de reforma todos los los conjuntos conventuales pasaron a ser propiedad de la nación así que eso facilita mucho las cosas a diferencia de que si fueran propiedad si fueran propiedad privada ya no existirían en realidad entonces por su ubicación tan estratégica entre la iglesia y el palacio municipal en las villas entonces pues falla es eso los cementerios de Siochescos en Yucatán el 100% de ellos son propiedad de la nación y eso sin duda facilitará su rescate a largo plazo y también ha sido algo que ha evitado que muchos de ellos sean destruidos incluso se ha pensado que los que han sido destruidos y los que han sido privatizados es de manera irregular es de manera irregular alguien alguien se los se los concedió pero no debió de haberse se ha evitado oye y te comento por ejemplo un un cementerio sería muerto el de los de Nuestra Señora de Los Ángeles en la Ciudad de México el el santuario de Nuestra Señora de Los Ángeles con el temblor se le cayó la la cúpula y bueno tuvo mucho así pero junto está una vivienda y la vivienda el el este el muro es el muro del cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles es increíble entonces ese es un cementerio muerto o como lo llamarías tú sí ese ese es muy buen ejemplo porque pues ya por la vivienda ya no se puede ya no se podría en las condiciones actuales volver a sepultar a alguien entonces ese cementerio sería un ejemplo porque incluso en el en el Panteón de San Fernando porque uno nunca sabe quién se le pueda ocurrir meter un muerto más porque es posible pero en el en el otro pues ya ya no sería muy 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 raro que dentro de la vivienda sepultaran a alguien inclusive yo creo que los que viven ahí qué tétrico yo creo que ni saben que ahí era un cementerio que abajo yo creo seguro hay muertos aunque según esto se los llevaron a a Dolores ahí habría que hacer la excavación porque bueno de la obra anunciada y reportada en el informe a la obra hecha siempre hay como que algún fémur debió de haber quedado por ahí como dice Diego del dicho al hecho hay mucho trecho bueno pues creo que damos por terminada esta mesa y les damos las gracias a todos los ponentes que fue sumamente interesante todas sus exposiciones y los esperamos para la tarde que vendrá la siguiente mesa y muchas gracias a todos nos vemos muchas gracias luego gracias a ustedes gracias bueno me despido nos vemos mañana tienes el micrófono cerrado no importa si nos vemos mañana mañana